Bienvenidos de nuevo al streaming de Waterdeep, el golpe de los dragones, esta vez lo he dicho bien. Creo que en streamings anteriores he estado diciendo el golpe del dragón, no, es el golpe de los dragones, que es como se llama la moneda de oro en aguas profundas. Nos encontramos de nuevo con la compañía de Rocío como Jarca, de Ares como Cornelia, de Rafa como Driel, de Naikari como Leorin y de Íñigo como Tizu Pulumagris. Vamos a hacer un pequeño recap, como todos los streamings, de lo que ha pasado en la sesión anterior. Y en la sesión anterior las cosas terminaron en un momento bastante de intriga, en el que los personajes estaban pendientes de ver qué estaba pasando en su nueva y flamante taberna, los cabellos de Sune. Porque al parecer está habitada por al menos uno o varios seres sobrenaturales. Se quedaron sin saberlo, pero empezaron las investigaciones y descubrieron que la taberna en tiempos anteriores había estado por un lado gestionada por Leif, un elfo que se había dedicado a trabajar como tabernero durante muchos años en esa taberna y que había fallecido en la misma taberna. Y después también habían averiguado que mucho antes había pertenecido a una familia de enanos escudo y que esos enanos se le habían vendido a alguien y que durante un periodo no se sabía muy bien qué había sido de aquello. Porque digamos que en el registro del gremio de los taberneros no tenían ese registro en particular, dado que ellos solo mantenían el registro de los negocios que son propios de taberneros. Así que le pedisteis al líder del gremio de taberneros, que tengo aquí cómo se llama, que se llama Roxley Fair Kittel. Le preguntasteis, bueno, le preguntó Cornelia acerca de, bueno, que a ver con quién podían contactar para conocer más detalles sobre ese negocio que hubo entre medias. Y os dio el nombre de Ulcoria Stone Marrow, que al parecer la taberna perteneció a su familia justo antes de que pasase a pertenecer al siguiente dueño. Así que quizás ella os puede dar más respuestas a vuestras preguntas. Recordemos que también están los Urchin, que los traduje como pillastres, pero he vuelto a encontrar por fin el cuadro de descripción de ellos y los traducen como los Tres Golfillos. Así que los podéis llamar como queráis. Pillastres está bien. Pillastres está bien. Pillastres mola más. Bueno, pues los pillastres han pasado a formar parte de la taberna Los Cabellos de Sune, antes conocida como la taberna del cráneo de Troll. Bueno, la mansión del cráneo de Troll. Y habéis además tenido una serie de entrevistas para contratar gente para que trabaje en la taberna. Bueno, al final no sé en qué quedasteis, cocineros, de qué iban a trabajar exactamente, camareros. De todo, de todo. Contratamos a los cuatro medianos que nos hacían todo y luego a la enana, ¿no? No, la enana no. La enana no es una payasa. Se nos iba de presupuesto. Los cuatro medianos los tenemos ahí explotados. Es verdad porque, entre otras cosas, descubrimos que nos volvemos neoliberales cuando tenemos una propiedad y un negocio. Sí. Y somos gente lamentable. Un poquito, sí, no os voy a mentir. Vale. Ah, sí, luego también había ocurrido que Odriel y Leorin habían decidido hacer una pequeña parada en una taberna del Distrito Norte para tomarse unos refrigerios. Y pues habían acabado bastante alcoholizados. Así que... Es lo típico, que te lias. Sí, se liaron, se liaron. Y una cerveza, tres cervezas, un porro y luego... Sí, se liaron y acabaron pues durmiendo en el suelo de la mansión, pero la gente fue sensible con el tema y dijeron... Fueron buenos amigos y os llevaron al portal Bustazante, a vuestras camitas. Beber pa' olvidar. Sí, y ahí terminó la sesión. Si queréis recordar algo más de la sesión anterior, ¿qué creáis que es relevante? Hacedlo ahora o callad para siempre. Yo le quemé el bigote a Bolo. Tú le quemaste el bigote a Bolo, es verdad. Lo cual me parece bastante importante. Sí. Pero Bolo nos dijo que los fantasmas no son afectados por armas normales. O sea que... Sí. Es decir, armas mágicas o magia, pero... Y nosotros averiguamos que antes había sido un orfanato. También. Lo que pasa es que estamos muy colocados como para decirlo, pero ya surgirá. Eso es. Eso es. Si me lo recuerdas, ¿se habían quedado a dormir en la caverna o los habíamos enviado? No, no. No, se fueron al final. Se durmieron en el césped. Sí. Pero les llevamos a la taberna. Porque somos buena gente. Ah, en el césped. Yo pensaba que se habían dormido ahí en medio de todo y... No, no, no. En la calle. Pero ¿sabes qué pasa? Que vinieron del portal bostezante a contarnos que estaban como demasiado perjudicados para hacer nada más. Pero es que se les salió a olvidar, porque venían caro como venían, que vivimos en el portal bostezante. Ay, sí. Habíamos quedado en la taberna. Llegamos a donde teníamos que llegar. Y hablando de miserias ajenas, ya en plan otras, yo sé que aquí dos personas enviaron cartas amenazantes a una tercera. Ah, sí, 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 sí. Cierto. Sí, 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 sí. Herbert Herbert no está incluida en este tramo. Es verdad, Harcat hizo que vergüenza. Y la persona ofendida se plantó ahí, así que Leorien se estuvo debajo de una mesa. Qué fatal. Muy adulto todo. Sí, súper adulto. Hasta que pasó todo. Súper, súper adulto. Y por eso luego Odriel quería darle un pep talk en plan, vamos a ver, Leorien. Pero luego vino el porro y después se fue ella. Chú. Qué más. Harcat y Cornelia charlaron un rato con Tizu también. Sí. Es verdad. Pero eso de momento no parece muy factible. Tizu tiene una relación tóxica con Leorien. De momento no parece posible romper eso. Es tóxico. Estamos trabajando en ello. Bueno, estáis trabajando en ello. ¿Algo más? No. Pues creo que no. No, así no. No, ¿verdad? Yo creo que más o menos ahí estaba la cosa. Vale, pues... Odriel, cuando te despiertas notas un vibrante dolor en tu cabeza, en las sienes. Te pasas la lengua por los dientes y por la boca y notas ese sabor, ese sabor alcohol de la noche anterior. Leorien, te digo lo mismo. Te digo lo mismo. Lo que pasa es que tú te levantas bastante más fresca porque estás mucho más acostumbrada a este tipo de cosas. Pero estáis un poco hechos un desastre. Así que... El resto os despertáis bien. Y cuando queráis podéis encontraros en la taberna que... En la taberna es un día normal en el portal bostezante. Escucháis los típicos gemidos y alaridos que salen desde el pozo, que a nadie parecen importarles. Durnan, como siempre, detrás del mostrador con su delantal, limpiando los vasos y preparándolos para el día. Y también veis a Tres Cuerdas afinando su laúd y a Bonnie, la camarera, limpiando las mesas para que estén frescas para el resto de la jornada. ¿Qué hacéis? Pues yo probablemente bastante pronto, de las primeras horas, baje por las escaleras postezando seguramente. Y voy a pedir desayuno y me siento en la mesa de siempre a esperar a que baje el resto. Muy bien. Yo me levanto en el cuarto comparto con Tizu, I guess. Tizu. Tizu está jugando a los dados en el suelo. ¿Del cuarto? Sí. Ya sabes por qué te has despertado. A ver, si Lory no está como en la cama tirada, ¿qué haces? Jugar a los dados. Que por cierto, ¿qué tal ayer por ahí con Jarka? Bien. ¿Y ya? ¿Qué tal por ayer por ahí con Adrián? Ya me ves. Muy bien. Bien, ¿no? A ver. Bien anoche. Ahora no. Bueno, ahora regular, pero... Oye. Que quería yo... O sea, no sé. Que está todo el mundo con el tema de Renader arriba y abajo, pero tú no me has dicho nada. ¿De qué? Pues de ese tema. No sé, ¿ya has estado con otra gente antes? No, sí, pero en plan... ¿Nunca habías ido de cita con nadie? No, pero bueno. Pero no, pero en plan... ¿Qué debería hacer ahora? ¿Sabes? No sé, pedirle la cuenta del banco y la contraseña. En serio, está enfadado. ¿No le viste la cara? Bueno, le dices por favor, perdón, bla, 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 y ya está. O sea, ¿crees que debería ir a decirle perdón, por favor, bla, bla, bla? Esa es mi pregunta. Sí, claro. Si no, ¿cómo te va a dar el dinero? Ya. Bueno. Vale, ya iré luego a la noche, ya me pienso si ir a donde ir. Pero pensar en qué. No sé, sin ir a disculparme, no ir a disculparme. Que tampoco sé por qué se supone que me toque disculpar. Si no he hecho nada. Nah, pero la gente baja la guardia cuando te disculpas. Es la idea. Vale, vale. Vale. Espera, un momento. Estáis escribiendo en el chat y me están saltando las notificaciones de audio en el streaming. Dadme un momento. ¿Eh? Ups. Dadme un momento que las voy a mute. Voy a intentar mutearlas, ¿vale? A ver si puedo hacerlo o me deja esto. Vale, ya está. Ya podéis comentar en el chat. Debería ir bien. Vale. No, vale, pues. Pues vale. Pues luego a la noche supongo que iré a disculparme. ¿Sabes? No. Me esperaba que me dijeras eso porque le tiraste mantequilla a la cara. Ah, sí. La mantequilla. Es que se estaba acercando mucho. Pero no era ese el objetivo. ¿Qué es lo? Pero el objetivo era que te acercaras tú a él, no Ila. Ya. Vale, vale. Supongo. Lógica de Kenko. Vamos a bajar abajo. Que el resto es tan enfadado porque llegué borracha y colocada anoche. ¿Me lo preguntas a mí? Ah, vale. Y si estuvieran enfadados contigo también estarán enfadados con Odriel. Por esto mismo. Es verdad. Voy a buscar a Odriel. Algo de cuarto y voy a buscar a Odriel. 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 Pasa, pasa. Pasa. Paso. Puedo. Entra tizu de atrás. Me voy a la cama con la almohada encima de la cabeza en plan. No quiero ni que me entre luz. Creo que jamás te he visto tan desmejorado. No. Es muy gracioso. Eres una mala influencia. Yo. O sea, sí, evidentemente. Pero me empezaste a invitar tú a beber. Quiero decir. Yo soy una horrible influencia. Horrible, horrible influencia. Pero. Te dejaste. Es más. Me provocaste. Pa' que sacara el porro. Lo sabes. No, no hagas. No, no pongas cara de indécil. Este no era el plan. ¿Cuál era tu plan? Porque si tu plan era follarme, el porro no fue buena idea. ¿Por qué vamos a drogar que va a follar contigo? Por eso. ¿Qué? No, si quisiera follar contigo lo haría sin emborracharme. Droga. No. No sé por qué me invitaste a tanto alcohol. No me voy a quejar, pero... ¿A ti no te duele la cabeza? Un poco. Pero tú sabes que después de tanto tiempo como que aprendes a ignorarlo. Es como... No sé. Yo voy a hacer... Me voy a hacer la enhanced. Me voy a hacer la enhanced a mí mismo. O sea, me voy a curar el dolor de cabeza. ¿Qué? Ya estás con los brillos mágicos. No me mola nada. ¿Ves como me brilla la mano y hago así? ¿Qué haces? ¿Quieres? ¿No? No, gracias. No me toques con las manos de purpurina esas raras. No, qué gracia. No, gracias. Estoy sobría ya. Ya no puedes tocarme. Estaba pensando que ¿por qué no bajamos a desayunar con el resto? Venga. Y así te bebes un poco de agua que espero que te sientas súper bien. ¿Te importa si me coloco primero la armadura? Oye, ¿no te parece que te incomodo? ¿Tienes aquí? ¿Qué? No, normalmente la gente no suele estar conmigo sin ropa. ¿Vayas con ropa? No, pero es que no solo... Vale, es verdad. Tizu, gírate, por favor. O sea, dale privacidad a Odriel. Voy a coger el cargador. Tizu que estaba rebuscando en sus cajones. ¿Por qué? Da igual. Vale, sí. Te espero al otro lado de la puerta. Para que tengas privacidad. ¿Me salgo? Gracias. Cierro la puerta. Tizu coge los calzoncillos y sale detrás de Leor. ¿A qué quieres eso, Tizu? Los calzoncillos de papel son mágicos. No los acerques a mí. No los acerques a mí por todo. No, pero se viste medianamente rápido. Odriel se viste medianamente rápido y sale. En plan, con la armadura bien puesta y tal. ¿Listo? Vale, pues vamos para abajo. Pero Tizu te ha robado uno de esos calzoncillos mágicos. Ya solo es lo que sepas. Lo he visto, pero no me importa. Si quieres, te puedo comprar uno. Tizu, ¿quieres calzoncillos? Pero nuevos. No, quiero los suyos. Pues ya está. Todo el mundo feliz. A ver, señora. ¿Esto es algo como... ...tuyo? ¿De que le gusta oler ropa interior o...? No, es que es raro. No es un fetiche, eso es lo que te pregunto. O lo es. No tendría problema. O sea, hay gente que lo hace y... Bien, pero si lo es así, por lo menos me podría preguntar que va a oler mis calzoncillos antes. Tizu, ¿vas a oler esos calzoncillos? Esto está pasando. ¿Calzoncillos? No. ¿Ves? No tienes nada que temer. Vamos, vamos abajo. Y en cuanto demos a Harcad, yo voy a su mesa en plan buenos días. Con una sonrisa muy grande en el rostro me siento. Muy recatadito. ¿Y tú? Te sigo, Adrielia, a leer. Sí, yo. La próxima vez que os vayáis a pillar un pedo, me llamáis, por favor. Tienes razón, lo siento mucho. La próxima... Y además todavía me queda, y me saco de aquí, que tengo todavía un huevo de cigarro lleno de hierba. Todavía me queda, así que por favor no te enfades, que lo compartiré contigo, prometido. Porque había gente que estábamos trabajando, trabajando en nuestro mutuo negocio, ¿sabéis? Y es muy duro pasarte toda la tarde trabajando para volver y encontrarte con que tus socios y tus compañeros... Y quizá un día, amigos, se han pillado un pedo y se han cogido una... Bueno, o sea, estabais tremendos. Os quedisteis durmiendo en el césped. ¿Os acordáis de eso? No. Porque yo me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. En realidad, yo me acuerdo de todo, y era parte del plan, es que estaba cansado. Pero, ¿pero qué plan? El plan de que estaba cansado y me dormía en el césped. ¿Y Cornelia dónde está? Porque Cornelia seguro que también le habría gustado pillar su nombre. Han dicho su nombre, la invocan. ¿Cornelia van a ir? O su laud, seguida de su sirviente invisible, que le está levantando la cola que casi no lleva del traje, y diciendo, ¡es la hora de Cornelia! ¿Por qué cojones de flan? Voy a ganarme el desayuno. Y si Tres Cuerdas está tocando, Cornelia toca más fuerte. Es que Tres Cuerdas no está tocando, pero está en su sitio de tocar, afinando el laud, y cuando te ve y empiezas a tocar, te mira con la cara de desprecio más de desprecio que has visto en tu vida. Nosotros lo vemos. ¿A quién? ¿A Tres Cuerdas? A Tres Cuerdas poniendo la cara de gilipollas. Probablemente. Uy, uy, le señalo y digo, tú, pavo, que seas mi amiga, que te estoy viendo. Te estoy viendo. Te ve, te ve las pintas y hace un poco... Te veo. Le guiño un ojo a Deorin, le guiño un ojo a Bonnie, y voy a amenizar el desayuno. Bueno, Tres Cuerdas se acerca a ti, Cornelia. Buenos días, no te preocupes, he llegado a relevarte. La cosa es que yo también tengo un contrato de actuación aquí, entonces deberíamos gestionar un poco nuestros horarios. Por supuesto. Te llamo Cornelia, ¿verdad? Yo me encargo de todo. Ya tengo la agenda hecha. ¿Y esa agenda es? No hace falta que te preocupes por esas cosas. Igual deberías ir a buscar un par de cosas más para el laud. Mi laud está perfecto. No sé de qué estás hablando. Yo tengo derecho a tocar aquí también. No lo sé, porque yo cuando tengo una actuación, procuro presentarme con ese instrumento afinado. No llego al escenario y me pongo a afinar ahí el instrumento. Pero si todavía no hay nadie, la gente todavía no ha llegado a desayunar más que vosotros. Más que tú y tus amigos. No lo sé, porque yo estaba arriba y oía música y oía gemidos y lamentos. Pues míos no eran. Porque a la gente le gusta mi música. Lo sé, lo sé, lo sé. Cariño mío. Mira, ¿por qué no tocamos tú y yo? Juntos. Y nos repartimos el desayuno de hoy. Y las ganancias. ¿Sabes qué? ¿Por qué no preparamos un espectáculo juntos? ¿Por qué no preparamos un dueto? Vale. Si eso sirve para limar estas asperezas. ¿Asperezas? No te llevo bien tus curas porque yo te adoro. Cornelia, no sé, yo tengo la sensación de que me estás desplazando poco a poco de mi lugar de trabajo y tú acabas de llegar. No tengo la culpa de ser una presencia tan luminosa. Mira, a la gente se nota que le gustas mucho y supongo que es porque quieren algo más fresco. Y yo ya llevo aquí un tiempo y lo puedo entender. Pero por eso creo que lo mejor es que trabajemos juntos y que toquemos juntos porque la verdad es que necesito el dinero para sobrevivir y esta taberna paga muy bien y estoy muy a gusto aquí. Así que ¿qué te parece si tocamos juntos? No sé, porque las mañanas eran suyas. ¿Cómo? Eso es verdad. ¿Cuál? Eso es verdad. ¿El qué? Las mañanas eran suyas, Abusón. Las mañanas eran de dos nalgas. Pero si quieres continuar el desayuno, yo hablo con Durnan ahora mismo y te lo cedo. ¿El desayuno? El de hoy. Vale, pero me gustaría tener más claro cómo vamos a hacer el resto de la semana. ¿Por qué no tocamos juntos esta noche y vemos qué tal nos va? ¿El qué? Porque estas cosas hay que prepararlas. Yo soy una profesional. A ver... No sé cómo trabajas tú, pero yo soy una profesional. No podemos sacarnos una actuación conjunta de la nada. A ver, podemos tocar canciones tradicionales. ¿Cómo? Como... Tres pelos tenía mi troll y... Y no sé qué más. Había uno que me encantaba a mi madre de peque. ¿Cómo se llamaba? La del patio de mi casa es particular porque cuando llueve no se moja. ¿Eso le cantas a los borrachos? Cornelia... Cornelia... No, no sé... No, esto es... Cornelia ya... No sé... Esto es Cornelia... Genuinamente preocupada por tres cuerdas. Pues... Pues... Sí... No son borrachos y lo único que quieren es cantar cosas que ellos ya saben. Vale... Me dejo guiar... ¿De acuerdo? Me dejo guiar... O no sé, cantamos lo que... A ti te va mejor que a mí. Igual así puedo aprender algo y cantamos lo que tú quieras. ¿Qué te parece si tú cantas y yo te pongo música? Me parece bien. Y si tienes alguna partitura de algo, puedo quedarme hoy y la estudio y la toco por la noche o la canto por la noche. Le dejo adornar unas partituras. Vale... Antes de irme hoy. Vale... Ya verás... Creo que va a estar bien. Y así no tenemos por qué andar con... Con esta tensión que me pone muy nervioso y no me gusta nada. Perfecto. Y me vuelvo hacia la taberna y digo... Bueno... Buenas gentes del portal Bostezante. Solo nosotros. Cornelia... Cornelia no va a chocar esta mañana para vosotros. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero contáis con... El maravilloso Tres Cuerdas. Que va a continuar amenizándose el desayuno. Lo sé, lo sé. Pero dadle una oportunidad. Tres Cuerdas... Saludas y dice... Gracias, gracias Cornelia. Me da pena. Pues voy a empezar con unas canciones... Bueno, con unas piezas instrumentales muy sencillas. Para que podáis desayunar tranquilamente. Dice y empieza a... A cantar... Bueno, a tocar con su laud unas... Unas melodías bastante suaves. Bastante agradables. Y... Le... Le... Que no molestan por encima de vuestras charlas. Le guiño el ojo así... Y le doy inspiración de largo. Uh... Pues... Digamos que toca tan bien... Y relajan tanto sus canciones que a Odriel y a Leorin... Ven como... Se les empieza a levantar el dolor de cabeza y la resaca. Uy... Que resaca, que no tengo. Uy, pues no toca mal para tener tan pocas cuerdas este hombre. Alisel... A mi me gusta mucho. Me parece muy inspirador. La verdad, es como armonioso y... Canta muy bien. A veces hay que apretar... Presiona un poco a la gente para sacar lo mejor de ellos. Bueno Cornelia Tú te pasas la vida exprimiendo A las personas en busca de tu Sabroso, sabroso jugo Alguna vez te vas a pasar Y más que jugo E inspiración vas a sacar de ellos Sangre y probablemente vísceras Bueno Espero que la fiesta de ayer Os saciase Y os hiciera sentir Bien porque Tenemos trabajo pendiente Entre uno y Diez fantasmas en nuestra taberna Que vamos a abrir de forma inminente Así que estaría bien Hacer el exorcismo ¿Es posible que alguno de estos fantasmas sean niños? Eh... Sí ¿No? Es decir Recuerdo un fantasma diciendo de manera No kinky, alguien ha sido un niño malo Así que Creo que sí, que había niños Estamos a la espera de que Que contacte Eh... Ulcor y Aston Marrow Que fue quien Su familia vendió la posada Antes de esos 3 años De... 3 años Nosotros sabemos Que ahí estaba un señor Llamado Leip Pero en el fuego Y que la palmó Y que le gustaba mucho Y que antes de esto Fue un orfanato Eso ¿Fue un orfanato? Sí Porque hablábamos con Fala Que es quien me vende la hierba Que es súper maje Que es súper mayor Y no le... No lo parece ¿Eh? Es la magia de elfo La magia de elfo Es un elfe En plan Es un majo guapo Y le ves Y dices Bueno Me lío Y nos dijo Que la taberna Y estaba el señor este Y delante Había un orfanato ¿Hace cuánto? Pues justo antes De lo de Leip Porque No sé El Fala Dijo Que pues ella O sea Ella conoció Cuando lo abrieron Y cuando el otro se murió Y se cerró Habían sido unos Unos 100 años O algo así Porque Hace 150 años O 150 Sí, algo así Pertenecía a la familia Stone Marrow Que eran enanos de escudo Y no les iba bien Y la vendieron Eso es Hace cien y pico Era esa familia Sí A ver Fala Dijo Pero no tanto La cronología Es El último tipo Que estuvo en la taberna Que era En realidad Un tabernero Era un tipo Majo Y agrave Del que le gustaba Su trabajo Que se llama Leip Podemos tener Un fantasma tabernero Y después Quizá en algún momento Entre Entre O quizá Vale Hay habido Entre Esa taberna Y Los Ulcoria Una O El orfanato Lo tenían No Los Estormarro Tenían una taberna Pero les iba mal Y la vendieron No se sabe A quién No se sabe Durante tres años No hay registro De lo que fue En el Grame de taberneros Porque Tampoco Se vendió Porque no fue Una taberna Fala Fala Nos dijo Que Podíamos ir A los Registros Precisamente A preguntar Por el tema Del orfanato Porque todo eso Está registrado Claro En el Regamento De herneros No Porque no era Una taberna Pero habrá Algún lado Donde ponga Aquí Un orfanato En cualquier caso Ulcori Estormarro Tiene nota De ponerse en contacto Con nosotros De forma urgente Al parecer ¿Dónde iba a poner? Pertenece a la orden De vigilantes Y magos protectores ¿Qué contacto disteis? ¿El portal bostezante O los cabios de Sune? Me imagino Que el portal bostezante Porque es donde vivimos Vale Pero Una cosa muy importante No sé hasta A qué nos vamos a enfrentar No sé exactamente Cómo nos vamos A librar de esos fantasmas O si tenemos que Librarnos de todos Porque igual Leif es un Quio majo Y igual Le podemos poner A tirar unas cañas La cuestión es Que según Bolo Y esta es una información Que Dármela Le ha costado Medio bigote Los fantasmas Sí Le quemé la mitad Del bigote a Bolo Los fantasmas No sufren Daño Por armas normales ¿De plata? No No me dijo nada De plata Parte de ser Que medios médicos Así que supongo Que serán Armas mágicas O Y empiezo a hacer El tonto Con mis llamas No No es la movida De la ciudad Magia Yo hago chispitas Ilusorias No le pueden hacer daño A nadie Lo mío Son llamas Que hacen tan calor Y de hecho Me voy a poner A moverlos cerca De la cara De Leorin Así Con los Pues no Lo tengo controlado No te preocupes No te voy a hacer daño No tengas miedo Si hay alguien En esta mesa Que sabe algo Sobre fuego Soy yo Ya Para Para Gracias Que entre los fantasmas Tirándome libros A la puta cara Y el fueguito Mágico Me cago en la puta El caso es que No necesitamos Destruir a los fantasmas Con echarles Vale No A ver Se nos den por culo Pero quizás Se ponen un poco pesados Y a ver Realmente Alguien que pegaba a niños No me suena Una persona Muy Diplomática O Muy Que me gustaría tener en mi taberna No pero A lo que me refiero Deberíamos pegarle una paliza Si El tío que da cañas Majo No Si te pega a niños Pegarle paliza Pero ya Ya está Ya están muertos Ya pero Lo que hay que lograr Es que vayan al más allá Le podemos llevar al más allá De una paliza Vale A ver Que igual A ver Que opinión tenéis Sobre darle palizas a fantasmas Porque quizás Vuestros Códigos éticos Os Pidan No Bien Vale Todo bien Vale Entonces Siempre cuando el fantasma No sea alguien decente Si es alguien decente Le podríamos pedir Puede Pero tú eres Si eres decente ¿Por qué te quedas como fantasma En un sitio? Te vas al cielo O al otro lado A lo que sea A veces Los fantasmas Tienen cosas pendientes Que puede ser simplemente Actos nobles Incluso No tienen por qué ser Malos Vale Entonces A ti Jarka te dijo Bolo ¿Cómo enviarlos A tomar por aire? No me acuerdo Tenemos el libro Nada Pero Yo confío en que de una paliza Se vayan a ir a donde sea Que se vayan Pues volvemos Pues volvemos Y les damos una paliza Me levanto A la mesa Pero espera Espera Porque Ten en cuenta Que Si el tabernero Es un tío majo Y podemos convencerle De que el trabaje Para nosotros Podemos tener Un empleado Dedicado al servicio Que no se cansa Que no necesita Comer Que no necesita dormir Y que probablemente No cobre Porque ¿Cómo vamos a pagar A ese fantasma? Pero Le podríamos Le podríamos decir Que es lo que necesita Y hay que intentar ayudarle En vez de Aprendernos de él No Pero Un libro A ese paliza Bien Estoy de acuerdo Vale Pues Vamos Y hablamos con los fantasma Pero Seguimos Así De mañana Seguimos No me parece que fueran muy Diplomáticos Creo que Creo que lo mejor Es esperar a Que Ulcor Ya se ponga en contacto Y a lo mejor Asegurarnos De que De que Los niños No No Entren Los niños Están controlados Creo que yo les dije Que no se acercasen Y que no la liaran Y más les vale Hacerme caso Porque Los niños Les dijiste Que se quedaran abajo Así que están durmiendo abajo Vale O bueno Les dejaste Les dijiste Que durmieran abajo Que puede ser Que estén haciendo Lo que les dé la gana Eso no lo sabes Más les vale Que me hagan caso Porque si no Mamá Jarca No No les voy a pegar Pero Van a comer espinacas Una semana No me suena ni tan mal Bueno Entonces Son buenas para ellos Entonces ¿Qué? ¿Que vamos a esperar a que venga esta gente? Vamos a esperar a esta tipa Y quizá Yo que sé Vosotros que sabéis Manejaros entre libros Y esas cosas No hay ningún tipo de Yo que sé Biblioteca O algún sitio Donde podamos consultar Cómo Hablar con fantasmas O cómo Exorcizar a fantasmas O cómo darles una paliza A los fantasmas Yo tenía un libro Pero ahora está lleno de arena Bueno Pero le soplas un poquillo Mujer A mí se me ha dado bastante mal Estar Ociosa Esperando a que alguien Venga a llamarme Así que Vamos a ver Pero ¿Iban a venir ya? ¿Hoy por la mañana? ¿Cuándo vienen? No lo sabes O sea Digamos que Le han avisado Y le han dicho que El contacto se le portó Al un desbostezante Y que es muy urgente ¿Y quizás Puedes pedir ayuda A algún sitio Que nos puedan Para entrar A ver De mientras Seguimos teniendo Cosas que hacer No podemos frenar La inauguración Bueno ¿Y qué La verdad A ver Tenemos que Y Cornelia Va a sacar Su cuaderno De Cosas que mientes Y Va a consultar Y pues Por favor Dime que tienes Una especie de cuaderno En plan planificador De boda No No es un planificador De boda Por favor Dime que tienes Una especie de planificador De boda No No es un cuaderno De boda Es un cuadernito verde Con muchos números Pero sí Muchos botones Seguimos teniendo pendientes A ver Que Que decoración Y que Que espectáculo Va a aportar El templo de Sune Y cuando van a montar Un altar Algunas de estas cosas Se pueden ir confirmando Suena Más de aburrido Ya Leorin Eres mi amiga Y me caes muy bien Pero no veías A quien iba a mandar A Encargarse de esto A quien iba a ir A ver Yo creo que Quizá podamos Yo ya lo dije el otro día Podríamos acercarnos A el templo de Kelenbor Igual Aunque sea Tienen una lista De consejos Para liberarse De plagas Fantasmales Si alguien sabe Sobre no muertos Esos son ellos Son los que suelen Hacer del nace En este tipo de cosas Fara nos dijo Que podríamos ir Al registro A mirar el tema Del orfanato Porque Quiero decir Tres años No es muy poco tiempo Que un orfanato No pasaría alguna vaina En plan Hubo muertes de niños Y por eso Se ha quedado un fantasma Hombre Tienes toda la pinta Se habían reyes de niños ¿Pero era un orfanato O no era un orfanato? Fala libre Entonces Podríamos mirar Y habrá Ya lo tengo ¿Y si fue un orfanato? Pero duró tan poco Porque Hubo un terrible asesinato Y murieron Decenas de niños Allí dentro Y se han quedado Atrapados O puede ser De eso Tiene que Pero De eso Tiene que quedar Algún registro Ese tipo Queda en la memoria Colectiva Eso se convierte En leyenda urbana No hay un periódico En esta ciudad Donde podamos ir A la hemeroteca En plan Que vayamos A la hemeroteca Y estemos ahí Consultando volúmenes Y es como Terrible accidente Mueren 15 niños Boni 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 se acerca En cuanto le llamas Ay Cornelia Eh Has visto A Tres Cuerdas Que bien está tocando hoy Sí La verdad Que Me gusta Matarlo con él Pero Tiene talento Tiene mucho talento Pero Cornelia es mejor Bueno Cornelia Es que es una Una barda Súper experimentada Pero Tres Cuerdas Es muy mono Es muy mono Eso es cierto Y yo he tenido Muy buenas oportunidades Y he tenido Gracias a los dioses La oportunidad De De recibir Una educación formal Con muy buenos tutores Cornelia Cornelia Cariño Y si vas al grano En plan Yo también quiero Muchísimas amigas Bla bla Etcétera Le doy un beso A la mejilla Leorim Es como ¿Qué le pasa a tu amiga? Gracias ¿No le caigo bien? No No Es Tiene un poco de resaca ¿Sabes Si En esta ciudad Hace como siglo y medio Murieron un montón De huérfanos? Por supuesto Que lo sé Toma ya En plan En un orfanato Ocurrió algo horrible Porque Wow Claro Hace Tropocientos años En un orfanato Ocurrió algo horrible Y Mataron un montón De niños Porque ¿En qué orfanato No ha pasado eso? Cornelia ¿Qué voy a saber De eso? Pues si yo además También acabo de llegar Hace unos meses A aguas profundas Hombre Pero Estás en una posición Privilegiada Y yo sé Que tú eres Que tú eres Muy espabilada Y tú Te enteras De todo Ya Me enteré muchas cosas Pero la verdad Es que no tengo ni idea De lo que me estás hablando Pero suena muy bien Así que cuando Lo sepas Me lo cuentas Porque me gustan mucho Es que es una historiaza Es una historiaza O no es una historiaza Es que yo soy súper fan Del true crime O sea Por favor Si te enteras Me lo cuentas Mira Tengo un par de libros Que Que igual puedo dejarte Vale Deja Deja que piense En una selección Y hablamos Perfecto Por cierto ¿Has oído De Emily Thunder? ¿Has oído qué? Hablar de Emily Thunder Es una autora De esta zona Pues Si que he escuchado Hablar Pero no he leído No he leído ninguno De sus libros Todavía Saco cumbres voscosas No Otra vez Esa mierda Que hasta yo la reconozco Y no se lee el título Uy Pétale un ojo Cuando puedas Vale ¿De qué va? Yo creo que es mejor Que lo descubras Vale Ya te diré Que me parece Si necesitas alguien Con quien comentarlo Yo estaría encantado Y yo también Me encanta Me encanta este libro Vale Por cierto Creo que he oído Que ella O una de las hermanas Van a venir En algún momento A la ciudad A algún tipo De fiesta Pero Pero ¿Qué clase de fiesta? Pues no lo sé Pero mira Si me entero de más Te lo digo ¿Vale? Por favor Sí que van a venir A la ciudad Porque Hay muchos fans Y aquí me cuentan de todo Y hay gente que No ha comentado Y lo he oído de pasada Y ahora que dices el nombre Me acabo de acordar Adriel Tenemos que ir a fiesta Sí Igual Igual prefieres quedarte el libro Por si acaso Te lo pueden firmar Hombre Te lo pediré Si voy a la fiesta Para Para que me lo firmen Vale Pero hasta entonces Vale, vale Este de un ojo Pues me Bueno Es que se guarda Debajo del Delantal En la En el chalequillo Que lleva El libro Y que sigue con sus cosillas Porque ve que Durnan Le está echando Hay una miradita Desde el otro lado Del mostrador Oye Bonie Acelera Dentro de poco Nosotros seremos Durnan Bueno Ahora que hemos pasado A la fase diaria De plumbres Voscosas Me gusta la idea De convertirlo En algo diario No ¿Qué vamos a hacer? Leor Que se aburre Sentada Eh Eh Justo Si Si Muriera un montón De warfarmes En Un terrible crimen Hace 150 años Alguien tiene que saberlo En nuestra ciudad Que dijo Dijo Fala Que hay registros No sé qué No sabéis de eso Pues vamos a mirar Los registros Vale Vale ¿Qué os parece? Si vosotros Vais a buscar los registros Y Yo qué sé Odriel y yo Vamos al templo de Kellenborg Alguien tiene que quedarse A ver si viene Ulcor y Aston Marrow Pues me quedo yo Me quedo yo Hala Porque no se importa Que me tome una caña Es por la mañana Más tarde Cuando pase media hora A las nueve y cuarto De la mañana Cuando pase media hora Si No Yo me acerco Me acerco mucho a Leorin Y le digo Leorin Sé reconocer Los síntomas tempranos Del alcoholismo Tempranos No Yo tengo síntomas De tengo monedas En el bolsillo Y me queman Vale Prometo que me van a gastar La pasta en comida En vez de bebida Y la bebida ya a la noche ¿Vale? A ver está bien También te lo puedes comprar En bombas de baño ¿Cómo? Que te puedes gastar el dinero En bombas de baño Son como unas pelotas Que las echas al baño Con agua caliente Y se deshacen Y son de colores Y luego te metes Y sales oliendo súper bien Es mágico Sí No El poder de la higiene Ya me duché Hace tres días Eso es muy exigente Pero vale Prometo darme un bañito Mientras no estéis Es decir No es ni siquiera necesario Que te bañes Pero que te des un agua Así por las axilas Por los baquillos Como Coges un trapo Vale Como las abuelas ¿Sabes? Para quitar Prometido La única cosa que beber Sería agua del baño Me he liado No habéis entendido No habéis entendido No te me vas en el agua No 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 Que sí Que va con la vaina Está rica Está rica Que sí Que irse Que me quedo ya A ver si viene ¿Quién viene? Ulcorias Stone Marrow Ulcorian ¿Qué más? Ulcoria Stone Marrow Ulcoria Stone Marrow Que es una señora Entiendo Stone Stone de piedra Ulcoria 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 Vale Ulcoria Es doblemente vaga Es doblemente vaga Irse a leer Irse a hacer orfías Con suene Que yo me agradezco ¿Qué? No Vamos a ir a Al centro de los muertos Espero que no Es verdad Al otro Ahí no hagáis esas cosas Os pilláis algo Vale ¿Y el resto Cómo nos dividimos? El clero de Kelembor Esas cosas no las hacen Al menos Lo que yo sepa Lo que tengo entendido Normalmente se encargan De intentar explicar A la gente Que la muerte Forma parte De la vida Ah Bueno Vale Pues Bueno Ten cuidado Con la maga Y te hago ahí unos Entonces Tizu Vamos a Al ayuntamiento No sé ¿Dónde hay un registro De compra-venta De cosas? Yo Yo me quedo Yo Leorín Leorín lo bebe Si yo quedo No te preocupes Tizu No me preocupo Sí Que no Que no Está bien ¿Y qué voy a hacer Sola? Os recuerdo Que la última Que la penúltima vez Que me dejasteis sola Durante más de 15 segundos Me apuñalaron un montón Te lo merecías Te iba provocando Es verdad Te iba a provocar Venga Te está bien Te izuve con ella Que yo voy a estar bien No Yo quedo Tú ve con ella ¿Sí? Sí Vale Vale Yo voy con Dornelia Fuera de Bar Sí Pero yo no sé leer Es absurdo Que yo vaya a ningún registro Pero ok Vale Todo lo lógico Allá vamos Cornelia Vale Entonces ¿Quién se queda Esperar a la Archimaba? El Tizu Te va a salir mal Muy bien Vale Te llama Alcorna ¿Cómo? Alcornia Malo Ulcoria Cuerno Esa Sí Bien Vámona Ok Vale Vale Entonces vais todos Al Archivo No No A ver Leorin y Cornelia Van al Archivo Vale Y pero Leorin Se va contigo Con Cornelia Sí Vale Y Jarca ¿Qué está haciendo Con su vida? Jarca y Odriel Se van al Templo De Kedenbor Vale Es que has dicho Has dicho que Cornelia y Odriel Se llevan al Archivo ¿Sí? ¿He dicho eso? No Leorin y Cornelia Van al Archivo Vale Entonces lo he entendido mal Vale 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 pues Empezamos por Leorin y Cornelia ¿De acuerdo? A ver Vale pues Tirad a investigar Por favor Porque has dicho Que vais al Archivo Pero no tenéis ni idea De dónde está el Archivo A ver Se pregunta por la calle En plan ¿Dónde está el Archivo? Municipal Pues Nunca he ido Pero igual Si preguntáis Algún parroquiano Os puede decir algo Disculpe caballero Me llamo Cornelia Agapimu ¿Dónde está el Archivo Municipal? Curioso Apellido Cornelia Agapimu El El Ay se me ha olvidado La palabra Archivo Señor Estás borracho Es muy temprano Para vivir Ostras Estoy Sí 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 No El mediano Se encuentra bien Que no me salía mediano El mediano Te Te da unas indicaciones Pero son bastante complejas Porque Está en otro distrito Así que Te Al final Acabo haciéndote un croquis En un papel Y más o menos Crees que Te puedes enterar Está en el distrito Lo tengo por aquí Vale Vale Está en el distrito Norte El archivo ¿Vale? Y... Pues... Entiendo que vais hacia allá ¿Verdad? Yep Sí Vale ¿Qué Cornelia? Te invitas a un carro ¿No? Bueno Te invitas Hombre La verdad que ando bastante corta de fondos ¿Y eso? Bueno Espera Igual tu vestido Explica eso ¿Por qué flota? Eh... No Este Este es Walter Y... Le doy una palmada A mi sirviente Invisible En su No cabeza Es un fantasma No 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 Es Es que ¿Cómo te lo digo? Es un Ente No Es voy a olvidarme de que esto existe Y vamos a seguir para adelante Vamos para adelante No quiero saber Pero se va enseguida Vale No Vale 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 En algún momento llegáis al archivo ¿De acuerdo? Miro como por encima de mi hombro En plan Jajos de leche Jajos de aras No hay nada No hay nada El archivo es un Es un edificio De corte clásico Corte gubernamental Y... Forma parte De De una gran Biblioteca Cuando entráis Os reciben En el mostrador Un par de gnomos Que os dan Más o menos indicaciones Para Exactamente ¿Qué estáis buscando? ¿Estáis buscando periódicos? ¿Estáis buscando...? Sí Periódicos O Tanto registro De la propiedad De nuestra propiedad O sea De la mansión del cariño de Troll De hace 150 años Para ver como cambio de manos Contratos de compraventa O Periódicos que hace 150 años Van de terrible Terrible Infanticidio En el osmanato Del distrito norte ¿Dónde está La taberna? Vale Muere Simón No contamos Con ese tipo De documentación Pero Si te dais Más o menos Las fechas Podéis mirar Los pergaminos Que tenemos Al respecto De acontecimientos De esos De esos años Dale calla Cornelia Vamos allá Vale Los gnomos Caminan entre los Entre las estanterías Y veis Aquí por allá Bastantes Bueno No bastantes Muy pocas personas Ojeando las Las estanterías De grandes Pergaminos Y documentos Y veis que sobre todo Es gente que Que tiene Túnicas Que es gente que tiene Más aspecto de Estudioso O de administrativo Y Os Llega Os lleva a una zona Bastante alejada Porque va por Por fechas Va por orden cronológico Y Os Os Abandona Cuando Después de Más o menos Explicaros La zona En la que se encuentran Las fechas Que le habéis dicho Tenéis una pequeña Mesa al lado En la que podéis ir Sacando cosas Y Por favor Procurad No romper nada De acuerdo Y cuando terminéis Avisadme Para ayudaros A volverlo a poner En su sitio Por supuesto El no me vuelve Hace el recorrido Hacia Hacia la salida Y Os quedáis a solas Y si vais a buscar Me vais a tener que hacer Una tirada de investigación Por favor Lo voy a buscar Si no se lee Tiene estos fotos Tiene No Tiene estos dibujos No Estás condenada Deberías aprender A aprender a aprender A leer Yo no sé Para qué Pabéis traído aquí Apoyo moral Y me gusta Pasar el rato contigo ¿El qué? Y me gusta Pasar el rato contigo No sé por qué Es raro Porque eres divertida Y Porque me daba miedo Un poco dejarte En manos de Lucoria Porque lo ibas a pasar mal Porque iba a pasarlo mal Porque te da miedo Porque te da mal rollo La magia Y verdad Y verdad Bueno Venga Tú dale caña a las letras Y yo Me miro en las esquinas A ver si no hay un drogo Asesino Que voy a sacarte las tripas Así que me pongo A mandar por ahí Lo aprecio Vale Pues yo voy a volver a llamar A mi sirviente invisible Para que me vaya acercando A los pergaminos De acuerdo Y Voy a Tira de investigar Tira de investigar Leorín No Ni tires A ver si veo algo brillante Que pueda robar Y llevarme Cuando te levantas por encima De una de las estanterías De una de las baldas Ves los ojos Veinte natural Guau Vale Ves Veintitrés Ves como un dracónido Hace como Hola Siga usted con sus letras Disculpe la molestia Y me vuelvo a joder Y el dracónido se va Bueno Gente más extraña Como uno aquí estirado Aburrido Mucha letra Tampoco dibujo Pues Cornelia Digamos que Tiene una facilidad Para la investigación En documentos Que parece algo natural Y Tarda muy poco en encontrar Una noticia Al respecto En Un pergamino Que formó parte De algún tipo De Publicación De noticias Con la fecha Y Y el nombre Del callejón Que más o menos Y resumiendo Viene a contar Que Viene a hablar Sobre la apertura De un orfanato La fecha Pues ahora mismo No te la puedo decir Pero Coincide con la fecha Que estáis Que estáis Investigando Y No solo eso Sino que Sigues Esa pista Sigues La fecha En concreto Que aparece ahí Buscas unos meses Más en adelante Y Te encuentras con la noticia Del cierre Y que comentan Que efectivamente Han ocurrido Una serie de atrocidades En ese orfanato Todas llevadas a cabo Por Por una mujer Llamada Un momento Lo tengo aquí apuntado Perdona Una mujer Llamada Iltari Que al parecer Se dedicó A Recoger A Niños Huérfanos Y durante Varios Años Creo que fueron Un total De Dos años Se dedicó A Alimentar A sus niños Para comérselos Porque Leorina Aparece en plan Hay niños muertos O no hay niños muertos Oh dios mio Leorin Porque esa mujer Si me dejas terminar Resultó ser Una saga Oh dios mio ¿Qué? Hay niños muertos Se los comía Y eso es peor Que lo que esperaba Y lo que esperaba Ya era malo Era 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 un monstruo Era Era una saga Y los recogía Y los cebaba Y luego Nos fileteaba Y nos cocinaba No, no Sonidos No sonidos Vale No sonidos Pero está dentro De mi naturaleza Hacer sonidos No, no E ilusiones Y alguna ilusión De 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 un cuchillo Fileteando carne Cornelia Niña Le pongo como Las dos manos En la cara Vamos a ver Perdón Me quito la cara Vamos a ver El resumen de la mierda Que no se leen ¿Se cargaron a la tía esta? ¿O a la monstruo? Sí, ¿qué pasó? No dice nada La noticia No se sabe ¿Qué pasó con ella? O sea No No lo veo aquí No Vale Pero hay niños muertos Estupendérrimo Vale Misión completa No lo sé Porque Igual el fantasma No es ella Igual son los niños Atormentados No, está claro Que son los niños Desde luego Pero entonces ¿Qué puede ella? Creo que está un poco muerta Un poco bastante ¿Cuánto viven las sagas esas? ¿Cuánto? ¿Cuánto viven las sagas? Sabría Cornelia ¿Cuánto viven las sagas estas? Eh, tira... Tira naturaleza Bueno, sería sabiduría secas Que igual ¿Sabiduría? Bueno, no, espera, espera, espera Claro, no, no, no ¿Qué? Vamos a ver No, a ver Naturaleza va con inteligencia Sí Así que sería Eso, sabiduría Naturaleza ¿Inteligencia? ¿Inteligencia? No, espera 19 Da igual Yo también 19 Estamos muy inteligencias hoy Yo creo que sería Naturaleza O algo parecido Es que no sé Porque es un conocimiento No es un conocimiento natural Son fatas, creo Exactamente Son fatas Made in naturaleza Sí 19 Igual Eh, sí, sí Bueno, yo más uno Pero vaya que sí 9 Para la siguiente sesión Miro exactamente Cómo funcionan las tiradas De De tipo de conocimientos De criaturas, ¿vale? No preocupas Porque eso es lo que siempre me baila Y no me acuerdo De mirarlo bien Pero bueno Eh Vosotros sabéis cuánto vive una saga Pero yo no Así que si me dais un momento Lo voy a mirar En el manual Lo único que queremos saber En realidad es Si nadie la mató Si nadie la mató ¿Seguiría viva? ¿La tenemos en el sótano? ¿No va a volver? ¿Huyó y algún día va a volver? Eh, no especifica nada de edad Así que es probable que Tenga una edad Bastante Yo creo que si fuesen Muy longevas Lo especificaría el manual Así que probablemente Tenga una vida como un humano Quizás Uf, vale O bueno No sé si Puedo mirar Vale, vale Bueno Vamos a suponer Que probablemente Esté muerta Porque era mucho Hace mucho esto No tenemos Hagas En casa Puedes seguir investigando Si quieres una tirada más Te dejo Pues voy a Investigar una vez más Ahora que sabes El tema de las sagas 14 Vale No pareces encontrar Gran cosa más ¿Encuentras La misma noticia En diferentes Tipos de De noticieros? Y sobre el cierre Del orfanato Bueno, espera Encuentras una noticia Encuentras una noticia De hecho Que si te explica Que Al parecer La saga fue descubierta No te dicen Que hicieron con ella Pero si que fue descubierta Vale Se sobreentiende Y que la justicia O se huyó O lo que fuere Pero bueno Hace 50 años Vale Estoy mirando A ver si tienen Si hay algún tipo de No encuentro No encuentro nada Por saga Y edad Pues ¿Qué? Vamos ¿Volvemos a contarles La tragedia El resto? Sí Supongo que Ya no vamos a darle Una parida A los fantasmas No, pero son niños muertos Súper bien O no O vamos a volver Son bastante longevas Las jagas Son longevas Bueno En este caso En este caso La atraparon Vale Se sobreentiende Que la justiciaron El maso Sí No resuelve Nuestro problema Pero Dios mío Sí ¿Seguro que no podemos Volver por la mañana? Bolo Nos ha Nos ha Volado Una mansión Llena de niños muertos No quiero Venzarme a ello Vámonos de aquí No me gustan las letras Y ha asustado A un señor ¿Por qué? Porque la gente Es muy rara Cornelia ¿Qué tal vas a resaca? Bueno Estáis Tengo callo Va bien Y aquí Está todo muy en silencio Ya Estamos hablando Un poco alto Pues Ya está Ya está Vale Pues Los siguientes Con los que Vamos a pasar Van a ser Con Odriel Y con Con Harka Que iban a ir Al templo de Kelenbor ¿Verdad? Sí Vale Estaba mirando Si había templo De Kelenbor En aguas profundas Creo que sí Si no hay Pues uno vago Una vaga Ah Si esto está Espera Un momento Si claro Mi caso es encontrar Un clérigo A Kelenbor Naikari Ha apagado La cámara Y hemos cambiado De sitio La cámara Y el micro Todo No especifica Pero vamos a dar Por hecho Que tienen algún Templo Vamos a dar Por hecho Que tienen algún Templo pequeño ¿Vale? No es el mayor Templo de la ciudad Porque recordemos Que aquí venía Mucha gente Que adoraba Mistra Pero igual Que Sune Y otras deidades Tienen un pequeño Templo En todas Las ciudades Así que Lo encontráis Con algún Con un Con un Con un poco De dificultad Porque La gente No Aquí es más De otras deidades Pero a lo largo De la mañana Finalmente Dáis con Con él Cuando vuestros pies Ya empiezan A A A A doleros Y Es un templo Bastante Sencillo Comparado con el De Sune Y comparado con el De Con el de Mistra Pero Pero tiene El El Mismo aspecto Solemne Y sobrio Es un templo Que es bastante Oscuro por dentro Está alumbrado Por unas Por unas llamas Que parecen arder Siempre En tonos Verdosos Y Y aunque es un Es un entorno Tranquilo También Y fresco Es un Es un lugar Bastante menos agradable Que el templo De Sune De Sune El olor Es Más Huele más A Velas Y a Vino viejo No hay ningún Olor floral No hay olor a jabón A colonias Y no escucháis Y no escucháis risas Ni gente Hablando Es un sitio Más silencioso Es más Templo Templo Acostumbrado Es lo que quiero decir Es más un Parece más una iglesia Más una iglesia Que una casa de baños Barra Eso es No es una casa de baños Vale Pues Yo entro Bastante encogida Las llamas de mi pelo Y El color de mis ojos Como que se apagan ligeramente Como pegada a ti Un poco incomoda ¿Estás bien? Sí Lo que pasa es que esto Da un poco de mal rollo Ya a ver El placer estético Que tienen normalmente Los seguidores de Elenbor Tiende a ser un poco más Oscuro Y tétrico Y A mí me gustan más Las cosas más luminosas Pero Suelen ser Gente amable Te encargan de Entierros Testamentos Sí Eso Tiene pinta de ser súper Entretenido Pero No da miedo Así que No tienes por qué Tener miedo No 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 es miedo Es No sé Inquietud Me hace pensar En que Vamos a Morirnos todos Y eso Es parte de su función Realmente Da un poco de mal Bueno Da igual Vamos a acabar con esta visita Lo antes posible Y me sigo pegando Así Un poco a ti Vale Odriel camina Bien O sea Sin problema ¿Hay algún clérigo ahí Al que me pueda acercar O algo Un momento Que le estaba subiendo Un poco el volumen A Rocío Háblame un momento Rocío Hola ¿Qué tal? Aquí estoy Probando el audio Te lo he subido mucho Bien Pues No bien Vale 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 Si Encontráis Encontráis Clérigos Encapuchados Rondando la La capilla Es una capilla Que da Que todas las aberturas Que tiene En 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 Tejado Y en los costados Van Proyectan luz Sobre Una gran Escultura central Que diríais Que es como oro O al menos Está bañada en oro De una De una balanza Que sostiene Un Un brazo O sea Se ve el brazo Desde el Desde el codo Y aquí digamos Que estaría La 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 Tira de la balanza Y es un brazo Esquelético Es un brazo Esquelético Vale Y Junto Junto A la balanza Veis Que hay un Clérigo Parado Que es el Que está Más cerca De vosotros Pues me acerco Buenos días Puedo Molestarle Un fondo Oh Un Un paladín De Sune ¿Qué hace un paladín De Sune Aquí? No tiene Nada que ver Con Mi templo Ni con Nada que Interfiara Nostras Deidades Simplemente Estoy colaborando En una Taberna Y creemos Que puede estar Afectada Por la presencia De Fantasma Ya veo Y Queríais Preguntar Al respecto Entiendo Claro Queríamos saber Cómo podemos Librarnos De ellos Si hay Si hay algún Si hay algún Tipo O Contactar Con ellos Para pedirles Que se vayan O intentar Ayudarles A pasar Al otro lado Lo que debéis Hacer En estos casos Los fantasmas Son siempre Un asunto Complicado Y peleagudo Porque Son Son Ecos Del pasado Y Digamos Que Probablemente Hay algo En esa casa Que ata Ese Fantasma A ella Quizás Algo Sin resolver A veces Eso es lo más Complicado Cuando son Asuntos Sin resolver Pero Quizás Tengáis Suerte Y lo que le ata Sea una especie De objeto Que esté Imbuido Con Con Algún Tipo De Poder Fantasmagórico Quizás Es un Objeto Que ha Convivido Con Con ese Con ese Fantasma Durante Su Su tiempo En vida Y Así que Os diría Que Miraseis En la casa Si es que No es La casa En sí Misma Lo que ata Ese Fantasma A este A este A este Plano Os diría Que busquéis Algún objeto Que os Llame la atención Y que Parezca Tener que ver Con Con La entidad Si sabéis Algo De esa Entidad Podríais No sé Buscar Un peine Un Una 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 Carta Algún Anillo Algo Que perteneciente O que le fue Importante Por ejemplo El cinturón Con el que pegaba Los niños O a veces Pegaba Los niños Veo que es Un fantasma Un fantasma Bastante Malígano No Estamos barajando La posibilidad De que sea Un Asesino Múltiple O simplemente Un Maltratador De niños No lo sabemos Pues yo no sé Que eso me haría Con O sea Me 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 andaría Con mucho ojo Porque los fantasmas Son No son ¿Quién se ha caído? Íñigo Íñigo Bueno os digo Me andaría con ojo Porque los fantasmas No son Unas criaturas Sencillas Con las que tratar Y en caso de que Fuese Sequelmente reacio O Que tendríamos que Destruir el objeto O como Como nos libramos de él Podrías atacarle Directamente Pero Mira Mira Tu Tu maul Y mira La cimitarra de Jarca Pero No lo intentaría Con esas armas Ah No te preocupes Estamos bien servidos Y hago Una llamarada Porque eso es lo que hace Jarca Entonces no creo que tengáis Eh Problemas Pero Aún así Yo creo que Que tendríais que ser Más O sea Tendríais que ser mucho más Que tu magia Para Para acabar con él Eh ¿Como qué? Como más gente Quiero decir Ya Estás enfrentando A una energía Muy poderosa No me No me enfrentaría solo Pero Eh ¿Qué es lo peor Que puede hacernos? Yo que sé ¿Puede poseernos? O Sí Deberíais estar preparados Para que os posea Y deberíais estar preparados Para 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 ver a Vuestros amigos Volverse en vuestra contra A veces hacen eso No es una experiencia Agradable No es una experiencia Para nada agradable Bueno Creo que con el favor de Sonia Al menos podría Protegernos De la maldad Y en última instancia Vosotros en el templo De Kellenborg No Proporcionáis servicios Cazafantasmas Si todo saliera mal Podríamos llamarlos Y Bueno No sé Sí Podríais Podríais llamarnos Vosotros Como El templo Del Dios de la muerte Pues Supongo que no os gusta nada La idea De que haya fantasmas Por ahí Haciendo el mal Y Creo que Nuestra taberna Sería un buen sitio Para ejercer El servicio A vuestro Dios Eh Por supuesto Pero Ese servicio Lo ofrecemos A cambio De donaciones A Al templo Donaciones bastante altas Porque No es para nada Un Trabajo Fácil Nada Pues Ya nos ocuparemos Nosotros Los que Realmente no tenemos Ni idea De cómo lidiar con fantasmas Seguro que eso Lo hace muchísimo más fácil Por lo general Por lo general Mi consejo Para este tipo de asuntos Es que dejéis a los fantasmas Estar Bueno Ya veremos Intentar el mayor reposo posible Y tiro aquí un poco Para atrás dejar Que en plan Caga Sin pincharle La verdad es que No me gustaría demasiado Convivir con un asesino múltiple En caso de que resulte Ser el asesino múltiple Les daremos Paz Y reposo A los Fantasmas E intentaremos Que Todo quede De la mejor manera posible Muchísimas gracias Intentaremos buscar Estos objetos Y si tenemos Alguna otra duda Esperamos poder contar Con vuestra ayuda En un futuro O vuestro consejo Por supuesto Aquí estaremos Voy a Voy a Echar un vistazo Un poco por el templo O algo así ¿Hay velas o algo? O sea ¿La gente En estos sitios Va a rezar Por sus muertos O va a rezar Por la muerte? Vamos a hacer Antes de Contestarte Vamos a hacer una pausa ¿Vale? Para que se pueda Reincorporar Inigo Cuando quieras ¿La había preguntado? Ya estamos grabando Bueno, te había preguntado Eso Que a ver si hay sitios Por aquí Que hace la gente Si se está rezando A sus muertos O sea ¿Qué está haciendo? Sí Hay gente que pone Ves que hay una Una zona En la que hay muchas velas juntas Que probablemente sea velas Que la gente está encendiendo Para Para rezar A sus A sus muertos Y Pero en general Ahora mismo Parece estar Bastante tranquilo El templo Ves a Unas tres personas En total Sin contar a los A los Clérigos Vale, pues voy a Vagabundear un poco Por el templo Y me voy a acercar A uno de los De los Expositores de velas Voy a encender uno Con el dedo Y Me voy a reunir Con Nobriel Para que nos vayamos Vale Yo por ahí Deis que echar dinero Supongo Pero Pasa de echar dinero Yo Enciendo la vela Y ya está Vale Y ahora Vamos Con Tizu En el portal Bastezante Que Para ti Pasan las horas Con bastante tranquilidad Ves que Tres cuerdas Sigue tocando Divinamente A lo largo de Las primeras horas De la mañana Llega un punto En el que se cansa Y decide parar Desayuna Va a hacer sus cosas Y La taberna Empieza a llenarse De gente Y Llega un momento En el que ves entrar A una A una nana De piel oscura Y Y cabellos Grises Recogidos En En un moño Que tiene una túnica Muy Muy Bajo tu criterio Muy cara Y es una túnica De Claramente De alguien Que se dedica A A A temas Bueno Que se dedica a la magia Y Que se Posa en un En un Bastón Para caminar Y parece Muy confusa Como que ese No es su lugar Y La ves mirando De un lado a otro Como Si estuviera buscando Alguien Te Te Hizo Se acerca A ella La 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 enana Te Te mira Hola 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 Chi Nunca había hablado Con un Kenku Kenku Si Igual puedes ayudarme Estoy buscando A Una Semielfa Una Varda Cornelia Cornelia Si Me estás diciendo Si Porque Dices Si O Porque Si Sabes Quien es La persona De la que te estoy hablando Persona Si La enana Te mira con el ceño fruncido Te mira con el ceño fruncido Igual lo mejor será que vuelva en otro momento Creo yo Creo yo Porque mira No Cornelia Si 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 Está arriba No Hagamos una cosa Dígale A Cornelia O A quien Me haya hecho llamar Que puede encontrarme En En mi oficina Que bueno Que se encuentra en mi casa Pero Que puede encontrarme en mi casa 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 Chi Fantasma Casa Chi El fantasma Como que fantasma No En mi casa no Hay fantasmas En mía Chi En tu casa hay fantasmas Chi ¿Y dónde vives tú? En el cráneo troll Chi Ah En el cráneo troll Así que Tú vives En 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 esa mansión ahora Chi Pero Es Tuya Chi ¿Ves que No se lo termina de creer? Que sea tu casa Vale Tú Tú ¿Tú eres Quien quiere hablar conmigo? Acerca del cráneo de dron Cráneo troll Chi Porque esta es una circunstancia Muy extraña No me habían preparado Para esto Yo pensaba que tenía que hablar Con la semielfa Bueno Creo que lo más Mira Lo más fácil es que vengáis a buscarme Cuando Porque creo que No nos vamos a entender muy bien Así que Toma Esta es mi dirección Y saca una Una tarjeta Y te la da Venid cuando Cuando podáis Y si estoy Os atenderéis Y si no Pues Pues nada Venid en otro momento Y ves que se da la vuelta Y Se marcha Y cuando abre la puerta Te fijas En que Detrás de ella Hay una especie De Constructo Metálico Pero no es Exactamente Un constructo Es como Es como una especie De Criatura Guardiana Que parece Seguirla a todas partes Que es muy parecida A un constructo Es grande Bastante más grande Que ella Que es una Que es una enana Y Tiene Tiene como una especie De casco De metal Y un escudo Pero hay una especie De cabalgata ¿No? Como de artefactos O así En Waterdeep Sí Sí En Waterdeep Hay una cabalgata De artefactos Vale Pues Me he guardado La tarjeta Vale Y Volveré A A la mesa A jugar a los dados De acuerdo Habiendo hecho Habiendo hecho Un buen trabajo Exacto Has conseguido Información Así que Vale Pues En algún momento Volvéis A encontraros Todos En la En la taberna Y veis que Tizu Sigue jugando Muy felizmente En su mesa Predilecta A los dados Rodeado Probablemente De Trozos de Pan A medio comer Mantequilla Queso Y cosas que No descarto Que haya No descartéis Que haya Cogido del suelo De debajo De otras mesas O que haya Cogido de mesas En las que la gente Se acaba de terminar De terminar De comer Tizu Tú les ves Lo mismo Les ves Entrar Por la puerta Tenemos Unas noticias Todo guapas Noticias Sí Lo nuestro También Vale Super guay Muchos niños Sí, sí Pero vamos A dejarlo Primero 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 Vosotres Sí, vale Niños Vale Resulta que Tenemos que buscar Un objeto Al que esté Ligado El fantasma En caso de Si queramos Convivir Con ese fantasma Supongo Nos ha dicho Un clérigo Que Puede Y que de hecho Nos poseerá Ah, yupi De dos formas Vale De dos formas Una cosa Porque En verdad El sitio ese Fue una taberna Exitosa Durante Un mazo de años Entonces No, el Leif este Llevo la taberna Y la llevo bien Entonces Pero Del Leif No sabemos nada Todavía O sea No tenemos confirmación De que esos fantasmas Estén ahí, ¿no? Ahí voy Me refiero a Probablemente el Leif Yo tenía fantasmas Mientras Él llevaba la taberna Entonces es como De alguna forma Se las tuvo A eso voy Bueno Pues podemos hacer Una ouija Y preguntarle Qué tal le va Y Vale Eh Bueno Lo que hemos descubierto De Eben y yo Es que en efecto Fue un orfanato Durante unos dos años Y pico Hasta que hubo Un terrible asesinato No Hubo muchos Terribles asesinatos A lo largo De ese tiempo Bueno Porque Pensando La matrona Una mujer Llamada Iltari No era tal Era una bruja Una saga Que recogía Huérfanos de la calle Y los encerraba En el orfanato Donde los cebaba Y los cebaba Y los cebaba Y luego Los mataba Y los cocinaba Y los Los hacía pasteles Así que muy probablemente Tizu Tirarles harina No fue muy buena idea Y les trajo Muy malos recuerdos Probablemente Les cabreara un montón Y se los comía Y al cabo De unos Dos años Y pico De que esta señora Se comiera Un montón De niños La descubrieron Y la verdad Que le perdimos El rastro En las noticias No sabemos Si la mataron Si huyeron Si Si la tenemos En el ático Entonces Probablemente Tenemos Niños muertos Fantasmas De niños muertos Que son Dejos de puta Pero entonces Deberíamos ¿Qué nos vamos Y prendemos fuego A todo? No 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 Y así Ahora que está arreglado No Hemos pagado Un montón Por esa reforma Los muñecos Habíamos muñecos De trago Fijo A lo mejor Eso eran los objetos No, no Seguir ejemplo De bolo Vender casa ¿Quién os va a comprar Una casa? Tontos Vamos Vamos Y Vamos Atacáis a los fantasmas Con magia Que parla de niños No No vamos a atacar A los pobres niños Que se los comieron Pues te fijamos los muñecos Que se van a dar un culo No hay que sacar los muñecos ¿No? Te hizo sacar la tarjeta De la chimala Ay, es verdad Ha venido Sí, ha venido Chi ¿Y qué tal ha ido? ¿Qué te ha dicho? Sí, visita su casa Chi Y te tiende la tarjeta De la dirección ¿Dónde vive? Eso, ¿dónde vive? Creo que nos avecina Vive en el distrito Del castillo Vive cerca de donde estáis Vive por la zona Podemos pasarnos ahora Antes de ir a Enfrentarnos a los niños muertos ¿Te ha dicho algo más? ¿Sobre la taberna? No Pero tiene robots ¿Tiene? Robots ¿Me oí? Tiene robots Ah ¿Cuántos? Pues que Vamos a hablar con ella entonces ¿Pero qué nos va a decir? ¿Lorea? ¿El orfanato? A lo mejor puede echar fantasmas Espero que gratis No, esta gente no Lo de echar fantasmas No lo hacen gratis Ni siquiera en el templo de Karen Pues bueno Pues que hablamos con ella Y luego vamos a hacer la oija A ver ¿Cuál es la estrategia Si no queremos Destruir pobres fantasmas De niños huérfanos Que tuvieron la desgracia De caer en La oía de una bruja Por favor Basta No quiero seguir hablando De niños devorados ¿Vale? Los objetos esos Que dice Dorian ¿No? Sí ¿Pero qué hay que hacer con ellos? Tomarlos ¿Destruirlos? Joder Joder Vale ¿Y si Hacemos la oija Y Hablamos con ellos Podemos utilizar Los muñecos De trapo como foco Supongo Y O Bueno Quizá Haya un caldero horrible Vamos a jugar Bueno da igual Podemos utilizar Eso como foco Hablar con los niños Pedirles amablemente Que dejen de Molestarnos Aunque Uff Que bajón Sí Cuando he dicho Los niños muertos O que se queden Pero que no molesten Que no me tiran Libros a la cara Mira Leif probablemente Estuvo 50 años Conviviendo con ellos De alguna forma Entonces Igual Igual Podemos decirles Oye Oigan En vuestra habitación Y no molestéis Y punto Pero no deberíamos ayudarles Es que No parecían muy contentos Los niños No deberíamos ayudarles A avanzar Y si está ahí La saga Y Sigue persiguiéndoles Y si No sé Chicos Yo Me estoy empezando A cabrear un poco Quiero Darle una paliza A esa Asquerosa Comerina Me parece que Si con tal mano está Es que no lo sabemos No sabemos Qué pasó Si la saga Por lo que sea Permanece ahí Creo que Con más razón Tenemos que ayudar A sus niños Y definitivamente Matar a esta broma O se puede matar Un fantasma O Se le puede No lo sé Se le puede hacer daño O se le puede matar Y en cualquier caso Si van a donde tengan Que ir después No creo que vayan Al mismo sitio Así que los niños Por lo menos Van a liberarse de ella Bueno Algo tenemos que hacer No podemos No quiero estar aquí sentada Sea lo que sea Vamos a hacer cosa Vamos allá Bueno El contacto de Tito Nos da igual ¿Así? O no nos da igual No lo sé Bueno Quizás deberíamos averiguar Si mataron a la saga O no Igual Hombre La familia De esta De esta mujer Fue la que vendió La taberna A la saga Igual Su familia Se interesó por la noticia Igual sabe más Pues sí Vamos a pasarnos por ahí Y a ver Que ha sido de esa saga Y con la misma Vamos a la taberna Y nos ocupamos Este Este es eso Tienes que hacer cosas Vale Vamos allá Pues venga Vamos a la casa De Ulcoria Stone Marrow Vale Cuando Llegáis a A la dirección indicada En la tarjeta Véis que Se Se trata De Un túnel Que No está especialmente Bien señalizado Es un túnel Que cuando os asomáis dentro Huele a humedad Y a tierra ¿Qué hacéis? Pues entrar Vale Es un túnel En mitad de la calle No Está En El distrito del castillo Es Un distrito En el que Hay una colina Que sube hacia arriba El túnel Digamos que está Como internados En la colina Es una colina Es una colina De hierba Tierra Y roca Está bajo tierra Vive bajo tierra Vive bajo tierra Espera 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 No 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 ¿Qué? Bruja Es la Su casa Es la bruja No Es 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 una enana Y No puede ser Venada Es ¿Qué va a ser Bajo tierra? A ver Es una Arquimaga Pues Y una Enana Me quedo fuera Con Tizu Venga Echad pa'lante Porque No No Si tienes miedo Puedes intentar Detectar Maldad Antes de entrar ¿Quieres que pruebe A intentar detectar A ver si hay algo malo? Sí Pero Ella come el niño Ella chucacha Luego muda No 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 Entonces Te puedes quedar Fuera Vigilando Y si pasa algo malo Entras a salvarnos Vale Vale Echa pa'lante Sí Vale Pues yo Me enciendo así la mano Para entrar en el túnel Ay Se ve bien No Yo también Pero me gusta chulearme Pero a ver Y pa' qué ir a oscuras O sea Pa' qué vas a ir a oscuras Pudiendo ver Vale Pues el túnel Eh Que a veces Es más profundo Llega un punto En el que Eh El La temperatura Exterior Deja de afectaros Y Estáis como una especie De ambiente cargado De humedad Bastante Eh Bastante caliente Y Tardáis Si te cobra Cobra peso ¿Eh? La hipótesis Que hizo cobra peso Este sitio no me gusta Eh Y llega un momento En el que el pasadizo Se empieza a hacer más amplio Y entráis en una En una cueva La típica cueva Con estalactitas Y estalagmitas Y Veis al fondo Una luz Hola En la pared Frente a la luz Veis como Se empieza a proyectar Una sombra Enorme De una especie De De soldado gigante Hola Y empecé a escuchar Este es el robot Que decía Titu Supongo No estoy muy acostumbrado A ver robot Sinceramente Es como muy grande A lo mejor Es por efecto De la luz Igual luego Cuando salgas Como así Hola Venimos En busca de ¿Cómo se llama Esa chica? Stormarrow La señora Stormarrow La señora Stormarrow La sombra del robot Empieza a hacerse más pequeña Y vuelve a entrar En 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 la habitación Como si se estuviese Invitando a entrar Pues vamos para allá Sí Yo voy Yo sinceramente A mí Algo de miedo Así que me ha dado Por culpa de Titu Voy a tirar Detect y Belancut Si no te importa ¿Y cómo has dicho? Detectar Mandar Se haya fumado Ah, vale De acuerdo Es ahí No sé si lo veis ¿Qué has sacado? ¿Me puedes decir? Creo que es automático Porque no Creo que haga falta O bueno Ah, vale, vale Es automático Vale, vale, vale No, no, no Es con Ayúdame, por favor Que vosotros No, es automático Es automático Vale Esto es un hechizo Pero tú como Paladin No tienes la capacidad De detectar Eso mismo Automáticamente Automática O sea, no tienes que usar El hechizo Es verdad Si me explica Yo también podría Vale Pues No detectas Nada O sea, es detectar Es detectar Algo malo y algo bueno ¿No? Espera, deja que lo lea No, no, no Lo que hace es detectar Criaturas Es que pone detectar Elementales Se llama así Pero no 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 se guía por Alineamiento Vale, vale Se guía por Tipo de criatura Sí, estoy leyendo Y es a 30 pies Vale Pero 30 pies No es nada No, es nada Ya, pero según Me voy acercando Supongo que Porque se mantiene activo 10 minutos Un momento Te digo ahora Si me acerco algo malo Si me acerco algo malo De aquí a que vayamos Acercándonos Lo voy a notar Vale No detectas nada Vale Pues no digo nada Y no os dejo avanzar Vale Cuando os acercáis Veis La entrada A lo que parece ser Una Una habitación Que Bastante hogareña Aunque Es hogareña Más que nada Por la cantidad De velas que hay Que dan una iluminación Bastante tenue Bastante agradable También El olor El olor a incienso El olor a A comida recién hecha El resto de la decoración Es bastante parca Y Es Consiste En En libros Consiste En 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 plantas En diferentes componentes Mágicos Veis ojos flotando En tarros Veis Patas de Pequeños animales Veis Matojos de flores Colgándonos del techo Incluso Incluso Los más altos Tenéis que apartar Algunos de ellos Para poder pasar Dentro Medio agachado Y medio inclinado Porque no Porque es demasiado alto Para el techo Veis Antes sí que me Antes me he confundido Y en efecto Sí que es un constructo Veis Lo que Lo que reconocéis Como un constructo Escudo Que tiene Es un constructo Que está como Muy armado Que tiene Una armadura Incrustada En su propio En su propio Cuerpo Y Os parece Una criatura Bastante Temible Que no Hace ningún Sonido No No emite Ningún tipo De sonido Más que el sonido De su propia armadura Y Su propia armadura Cuando camina Hace algún gesto Y que cuando os ve Se inclina hacia vosotros Y os mira con unos ojos brillantes De color Azul Azul intenso Como si fuesen Dos Dos luces Parece observaros Como si estuviese Intentando averiguar Vuestras intenciones Detrás del Constructo Veis La misma Enana Que vio Tizu En la taberna Ulcoria Que lleva La misma La misma ropa Unas Unas Una túnica Claramente De 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 maga Con 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 ribetes dorados Una túnica Entre Ocre Ocre Y dorada Su piel es oscura Y su Su pelo es Es gris Probablemente Debido a A su edad Y no fuera así De manera natural Bueno De 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 inicio Es una Es una Enana Que Os mira con el ceño fruncido Y por las Perugas No Por las No me saldrá Por las arrugas Que tiene en la frente Diríais que es un gesto Que suele tener A menudo Parece En general Tiene una expresión Bastante seria Oh Esto tiene más sentido Dice mirando A Tizu Y después Al resto del grupo Tizu está afuera ¿Cómo? Tizu se ha quedado afuera Sí Con Eorin Ah vale Bueno igualmente dice lo mismo Esto tiene más sentido Vosotros habláis ¿Verdad? Bonita choza ¿Sí? Oh gracias Me gusta El robot Es Mi único Mi único vecino Por estos lares Sí La verdad que Está bastante despoblado El interior de la colina Veníamos Por lo de los niños muertos ¿Qué niños muertos? Permite que me explique Me temo que no me dedico A revivir a los muertos Si venís por eso No No Somos los Eh 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 Somos los propietarios De la La mansión del cráneo de Troll No Oh Veo que huele para atormentarme Ahora se llama Los cabellos de Sune Bueno Bueno no es mi diosa Por excelencia Pero es un Nombre bastante mejor Que el anterior Sí Estamos de acuerdo Pero nos hemos encontrado Con un pequeño problema Que es una gran cantidad De fantasmas Y probablemente De niños muertos No me extraña Por la historia De ese sitio Y hemos descubierto Lo que pasó Después de que Su familia Vendiera la La taberna Hace 150 años Lo de los niños muertos Hay La verdad es que fue una historia Muy triste Y es algo que no me ha dejado dormir Durante mucho tiempo Pero Bueno lo más importante ¿Qué pasó con la asesina? La asesina La maté yo ¿Dónde? En la casa Le vendimos Le vendimos Le vendimos Nada mal de dinero Y En aquel momento Decidimos vender La taberna Mi familia y yo Se la vendimos Una mujer Que parecía muy amable Una señora mayor Una humana Y Y Al principio Parecía que iba todo bien Los niños tienen un hogar En el En el distrito Pero Entonces Empezaron a pasar cosas raras Y Y descubrimos Lo que en realidad Estaba pasando Fue La verdad es que Fue algo terrible Y traumático Y lo que no me puedo creer Y eran escenas de niñas ¿No? Eran decenas ¿No, Cornelio? A lo largo de dos años y medio Fueron dos años y medio Murieron Decenas de niños ¿Y nadie se dio cuenta? Lo sé No sé cómo pudo pasar La verdad Porque era una ancianita Muy amable Perdona Pero No era responsabilidad mía Yo no podía saber Que esa persona era así Que en realidad Era una saga Pero en cuanto me enteré Fui Y la maté No sé ¿Los vecinos? Nadie se dio cuenta Nadie dijo Vaya Ayer había Veinte niños Y hoy hay diez O estos niños están muy gorditos Es difícil saber lo que pasa ¿Por qué no lo están llevando? Es difícil saber lo que pasa Puertas adentro Las excusas que daba la saga Cuando alguien le preguntaba Si tal o cual Ya no estaban Solían ser Que alguien les había adoptado O que se habían fugado Y con ese tipo de excusas La verdad es que son bastante creíbles Los niños A veces hacen esas cosas Y al final Te alegrabas Porque les adoptases Y no porque les adoptasen Y no querías preguntar más Claro Porque son Niños de la calle Si llegan a ser Yo qué sé Bueno pues No sé Supongo que como esa saga Murió en casa Es probable que la tengamos Todavía allí Y que esté atormentando Todavía a los niños O sea Dicéis que es un fantasma ahora Varios Creemos Sí Y probablemente uno de ellos Sea la saga Y Dios Qué ganas de ¿Podemos volver a casa? Y Matarla otra vez? A lo mejor Usted Señor Estomarro Quiere Proteger una última vez A los niños Ayudarlos Un extra de magia La verdad Creemos que Si es verdad Que el fantasma De la saga Sigue ahí Y el fantasma De los niños Sigue ahí Lleva 150 años Atormentándolos Y persiguiéndolos Por la casa Está bien Liberar esa casa Una vez más Del Del horror Que la sacude Bueno pues venga Vamos Arreando que es gerundio Pues entiendo Que vais de vuelta a la casa ¿No? Ya estoy Ya Ya estoy No te quites Jarka está súper Enfadada Está súper enfadada Con la enana Que es la única Que hizo algo No estoy enfadada Con la enana Necesariamente Estoy enfadada Con la gente Con el mundo Sí Vale Pues Dame un momento ¿Qué sale? ¿No sale? Bueno estamos ahí ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Empiezo Ah bueno Les ves salir De la Les ves salir De la De la cueva O no De la visión ¿Qué has dicho? Espera ¿Qué has dicho? Doño Voy a jugar a los dados Joder a los dados Estamos jugando a los dados ¿No? Yo no voy a jugar a los dados No estoy de humor En la oscuridad Que pueda salir No Vale Salís Ahí que es Sí Dejar que la primera Con el pelo Especialmente Encendido ¿Os han insultado? ¿Eh? Si te han insultado No Pero tengo que volver A matar a una saga ¿Volver? Al menos no tendré que estar sentada Y me lo antes Vamos a ver Alguien sabe ¿A ti qué te pasa? Perdón ¿A ti qué te pasa? ¿A mí? Sí Nada Porque estoy harta De no estar haciendo nada No sé por qué No estamos apuñalando Fantasmas Desde hace tres horas Poder porque teníamos Que saber cosas Además La arena viene con nosotros Uy la señora Creo que ya conoce A Tizu Puruma Gris Uno de los propietarios Hola Vale Me estás hablando a mí ahora ¿No? Sí Señor Estón Marro Vale Sí Un 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 compañero bastante peculiar Pero bueno No puedo hablar por mí Porque Y señala su constructo Ella es de Orin A nadie le importa Vamos ya Sí Por supuesto Tenéis un grupo Bastante extraño Oiga señora Guarda eso los comentaritos Y por esto Me gusta la soledad De mi cueva Ves que la enana Se gira Y le dice algo Al constructo Y el constructo Se Se acomoda Se sienta en la puerta Y pone el escudo Delante Y Bloquea Totalmente La entrada A su A su A su casa A su guarida Necesita Tenemos que contratar Un portero Vale Pues Voy a cambiar la música Lo que quería preguntaros antes ¿Cómo es Saga en inglés? ¿Sabéis? A H-A-G H-A-G Vale Es que quiero buscar una cosa ¿Cuántos dados de daño tienes? No sé Vale No Esto es premium No No tengo premiums assets ¿Por qué no tienen un token? ¿Por qué no tienen un token? ¿Por qué no tienen un token? Vale Vale Vamos a tener un token Vale Vale Pues volvéis a la mansión del crano de troll Esta vez vacía Porque Los genasís y el simielfo Tali Ya habían terminado su trabajo Así que nadie os recibe en esta ocasión Y la puerta está echada Aunque veis algún movimiento dentro Y cuando accedéis con vuestra llave Veis que detrás del mostrador de De la taberna Salen las cabezas de los tres pillastres Que saltan por encima del mostrador Y se acercan corriendo a vosotros al veros ¡Oh! ¡Oh! ¡Estáis aquí! ¡Hola! ¡Hola! Y me parece que adiós ¡Hola! ¡Hola! Repiten todos mientras giran alrededor de Tizu ¡Joder! Tendrán que pirarse, ¿no? ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? ¿Qué es otra? ¿Ya no podáis? ¿Otra? ¿Nos vais a echar? Pero si el otro día de nos dijiste ¿Qué no os vais a echar? Escuchadme una cosa Es muy importante ¿Queréis saber más cosas de los fantasmas? ¿Sabéis más de las cosas de los fantasmas? Bueno, hemos dormido aquí hoy Vale, ¿qué sabéis? Rápido Pues Hay un fantasma Que nos ha preparado comida Oh, no ¡De puta madre! Y nos ha dado de servir Nos ha dado de beber Y nos ha preparado una comida muy rica Y se ha puesto a limpiar ¡Puta el fantasma! Y... Ah, no sé No veo fantasmas O sea, es invisible Estoy hablando con Nat, ¿vale? Espero que ese fantasma fuera el tabernero Y, bueno No hemos subido arriba Nat Lo prometimos Y no hemos subido arriba Escúchame, Nat Muy bien Gracias por hacernos caso Y hemos vigilado que no bajase nada por las escaleras Yo he estado toda noche despierta Y veis que Squidly Al que voy a llamar a partir de ahora Chupito Porque la traducción es Chupito Y me gusta mucho más Eh... Chupito Chupito Eh... Le da un golpe en el brazo Y dice ¡Es mentira, Nat! Te has dormido a la primera He estado yo despierto Ahí están poniendo De los nervios Bueno, no hay que ser chivatos ¿Por qué no? Chupito Por favor Parad un segundo Salid fuera No tenéis que marcharos Cuando acabemos Podréis volver aquí ¿Vais a enfrentaros con los fantasmas? Si puedo ayudaros No, no podéis Que sí, mira Yo tengo un arco Y Nat tiene una espada Y Jens tiene... Tiene... Tiene un bastón Sabe hacer magia Voy a coger a Chupito Del hombro Y le voy a decir Escúchame El fantasma contra el que nos vamos a enfrentar Era una bruja Y comía niños De hecho, se ha comido a muchos niños Si alguna vez habéis oído risas de niños Son niños A los que se ha comido esa bruja No queréis que vuelva a comerse ningún niño, ¿verdad? No, no, no Porque yo no quiero Vale, pues os quedáis aquí fuera Esperáis a que nos ocupemos de ella Y una vez esté muerta Podéis volver dentro ¿Vale? Vale Vamos Vale, ¿qué hacéis? Pues yo voy a entrar ¿Estoy adentro o no? Ok Pues bueno, estamos ya adentro Sí, supongo ¿Deberíamos ir a por los muñecos? A lo mejor Sí Estaban arriba ¿Dónde la mató? Señora Stone Barrow ¿Dónde la mató? A lo mejor eso nos da alguna pista De cómo enforcarla No recuerdo Fue hace muchísimos años La maté en uno de los pisos superiores Pero no recuerdo ¿Hace el mismo? ¿Hace cuánto? Espera, un momento ¿Hace cuánto ocurrió lo de la asesinata? 150 años 150 años No esperes que me acuerde bien ¿Y un enano cuánto vive normalmente? 350 por lo menos Sí Ah, vale Vale, vale Bueno, pues nada Entonces Creo que son los medianos los que viven 150 o así ¿Los medianos? ¿No son los que menos viven? No Los humanos Los que menos viven son los semiorcos Es verdad, es verdad Y los dracónidos, creo Tengo Vale, a ver Un plan Tenemos que encontrar Supongo que El objeto que ata a la saga esta casa Si es que hay alguno Y supongo que Una vez nos enfrentemos a ella Tendremos que hablar con el resto de fantasmas Para ver qué es lo que van a hacer Y si pretenden vivir aquí Y comportarse como fantasmas decentes O tenemos que aplicarles también La doctrina que hace fantasmas Pero ¿Y si El objeto que ata a la saga son los juguetes? Es que ¿Cómo lo sabemos? Porque igual Porque fueron Eran los juguetes de sus víctimas Es que no lo sabemos Ay No importa Si vais al bicho Matamos Punto Me parece bien Ya está De momento tenemos que subir y encontrar la saga Y encontrar la manera de afectarla Pues ya está Señora Nos lleva a la habitación donde se va a cargo No me acuerdo No me hable así O me doy la vuelta y me voy Corrale ¿Tú tienes algún Hechizo ofensivo? Nada Que pueda afectar a algo Que no pueda haber Bueno Yo sí O sea que Vale ¿Tú sí? Yo sí ¿Tú qué? Fuego ¿O qué? ¿Qué fuego? Vamos a ponernos en marcha. Vale, Swiss, tenéis el mapa abierto, ¿verdad? Sí. Sí, mapa. Mapa, sí. Vale, no sé por qué Odriel está girado. Ni idea. Pues a ver, es la vida loca. Ya, yo lo dije cuando nos hemos comenzado. Odriel, ¿por qué está girado? En fin... Vale, de nuevo os encontráis en el salón... Bueno... Advertiros de que... Lo que voy a hacer es lanzar a detectar magia. Vale, espera que te describa la situación. Sí, perdón. Recordaros que las zonas superiores de la taberna, lo que viene siendo el resto de las zonas de vivienda, tienen las ventanas tapiadas. Es un sitio bastante oscuro. Entra algo de luz, porque todavía es de día, pero muy poca. Es un sitio bastante oscuro. De todas formas, el pelo de Jarka ilumina algo y... Yo voy con la llama encendida, ¿eh? Sí. Y verse se ve, pero... La tensión... Y el ambiente es un ambiente bastante tétrico. Bastante pesado. Se nos ha hecho de noche estar bien. No, pero las ventanas están tapiadas con maderas y telas. Entonces entra luz, pero quiero decir que estáis en... en ligera penumbra, que es... que está oscuro. Veis bien, pero el ambiente es como un ambiente de oscuridad. No, se está entrando luz directa por las ventanas. Y has dicho, Ares, ¿qué ibas a hacer? Lanzar a detectar magia. Vale. Le he hecho así al chat para enterarme de lo que hace. Vale, voy a verlo. No me sirve de mucho, ¿eh? ¿Es automático? No, porque es con estructura visible. Sí, pero ponerle a lo lanzo igual para no ser tan insegura. Vale. Vale, en esta habitación no ves nada. que tenga un aura mágica. Dale. Yo me voy a poner a rebuscar cosas de manera bastante... bastante agresiva. Yo también. Venga, a todos. Tijo, se queda detrás de los señores del marro. Siempre. Cornelia va a somarse a esta habitación. Vale, esa habitación era... Espera, tengo aquí el mapa, ¿eh? Vale. Cornelia entra a un salón que tiene varias puertas tapiadas. Puertas y ventanas. Es un gran mirador... Lo que es... Esta zona que está redondeada. Esta de aquí. Es un gran mirador que pertenece a la torre principal de la... Bueno, a la única torre de la mansión. Y en el centro hay una mesa redonda. Y donde estás tú hay una mesa alargada. Eh... Que... Y unos sofás cubiertos por... Por telas. Probablemente estén bastante raídos como todo lo demás en la casa. Eh... Todo está tapiado de nuevo. Entra muy poca luz. Y... De primeras... No ves nada. Que te llame la atención. Voy a rebuscar un poco por aquí. Vale. Eh... Tira... Tira a investigar... Porque estás buscando... Aposta. O sea, es activo. Diecisiete. Vale. Encuentras... Alguna cosilla enganchada entre las tablillas. Como... Avalorios... Encuentras... Una pequeña... Moneda de cobre. Pero... No... No ves nada que te llame la atención. No, pero me subo una moneda de cobre. Te subes una moneda de cobre. Te subes una moneda de cobre. Eh... ¿Puedo buscar algo? Puedes. Ah, esto de aquí es una chimenea, ¿vale? Esto de aquí. Vale. Me estaba preguntando qué demonios era eso. Es... Es una chimenea. O sea, todos... Todos estos... Cacharrines... Son chimeneas. Que son como... Que tienen como dos caras. Sí, es como que da una chimenea para un lado y otra para el otro. Eh... Diecinueve. Diecinueve. Eh... Lo que ves es que en las... En las cenizas de la chimenea, cuando las remueves, ves que son cenizas muy antiguas. De hecho, eh... Alguien se ha olvidado de cerrar el... El tiro. Y... Se ha hecho una especie de pasta... Es una especie de barro. Que parece tener tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Pero no... Encuentras nada más. Vale. Eh... ¿Se puede hablar con la señora Star Marrow? Sí, puedes hablar con ella. Digo... ¿Tú matas Saga? ¿Yo matar Saga? Sí. Sí. ¿Tú cómo matas Saga? Yo matar Saga con hechizos. Pero la Saga estaba viva. Es distinto el... Esta situación. Pues... Con... Voy a mirar... Mis hechizos. Un momento. Fireball. Siempre Fireball para todo el mundo. Siempre. Todas las situaciones Fireball. Un segundo. Venga. Pues... Con... En aquel momento... Utilicé mis... Mis misiles mágicos. Sobre todo. Y... Puede que alguna bola de fuego... Pero... En aquel entonces no era una maga muy experimentada. Así que... Era lo que tenía. Ah... Se hizo asiente en admiración. Me voy de la habitación. A esta otra. ¡Dansaga! Ven aquí y deja de ir por culo. Ven... Y miro a ver si hay alguna movida. ¿En cuál habitación? Porque estás entrando y saliendo de varias habitaciones. Perdón. Sí, es que me imagino a Leory dando vueltas como un imbécil. En blamen aquí, hija de puta. Vale. Supongo que aquí. Primero. En esa es en la que ya estuvisteis. Y te acuerdas que... Recuerdas... Me dio un lío a la cara. Eso es. Recuerdas que la saga... Se dejó por el pasillo. Bitch, la voy a seguir. Y ahora... Escuchas unas risas... Subiendo por las escaleras. Jijiji. Buah, este está el coño de ti. Voy por detrás. Claro que sí. Vamos a separarnos en la casa del terror. ¿Qué es lo que debes hacer? Digo, Leory, ¿no? Espera. Un momento, que tengo que mover el mapa. Oh, no. Me ha salido de la aplicación. What? ¿Por qué me ha salido de la aplicación? Me ha salido de Roll20 y no sé cómo. Ah, la... Pfff. Porque mi... Mi pad del... Del ordenador... Eh... Tiene gestos. Y cuando haces una especie de... Un gesto en concreto, te hace... Eh... Te retrocede las páginas. Ah. Es una mierda. Yo si hago así con tres dedos, lo cierra todo. Sí. Y creo que me ha hecho eso. Pero bueno, me está cargando ahora, eh. Ah... Un momento, que tengo que mover el mapa. Bueno, voy a poner la música otra vez. Se escucha, eh. Ah, es que a mí no se me... A mí no se me reproduce. Ahora. Vale. Mapa. El piso 2 es este. No, así. Vale. Vale, pues Leorin... Uy. Perdón. Lo he movido. Leorin... Te encuentras... Bueno, aquí sería. Vale. Y vosotros pues estáis... Por aquí. Poneos por ahí, más o menos, donde estuvierais. ¿Has ido detrás de Leorin? Eh... Sí. Tú estás hablando con la señora esa. Pero si te vas corriendo yo me voy detrás de ti. ¡Saga! ¡Ay, madre! O sea, tú te vas y vas gritando el nombre de Saga. Sí, claro. Vale, eh... Tiraaaa... Bueno, eh... ¿Qué percepción pasiva tenéis? El resto. ¿El resto? Sí. Yo tengo percepción pasiva... Diez. O sea, ¿tu percepción pasiva es diez más tu percepción? ¿O...? Lo pone debajo de... De las habilidades. Ah... Yo tengo trece. Yo doce. Once. Vale, pues Odriel ves... Yo quince. Vale. Pues Tizu, ¿escuchas una risa y unos pasos? ¿Es risa de niño o es risa de vieja? ¿Escuchas una risa de niño? Y unos pasos en la habitación de... Ah, que tú estás... Has visto... O sea, te decía que habías... Digamos que tú estabas en la otra habitación... Y lo que te estoy diciendo es que has visto a Leorin irse. Sí, yo la persigo. Vale, y la sigues. Vale. Pues el resto lo tenéis fácil porque estáis en la misma habitación. ¿Veis como Tizu sale de la habitación y se va corriendo? No, Cornelia no porque está en la otra habitación. Hombre, Cornelia dejó la puerta abierta. No se va a quedar incomunicada. Sí, pero no sabes lo que está pasando en el otro lado porque estás pendiente de otras cosas. Sí. Voy a imitar la risa de niño que he oído. Pues escucháis una risa de niño. Venid a las escaleras. Me voy a dirigir hacia las escaleras porque he visto que Leorin está parecido así que voy con ella. Que no hagas eso, me cago en la leche. Dios, me tenéis arda. Pongo voz de niño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Habéis visto algo? Quiero jugar. Dice voz de niño de calle. ¿Qué estilo tienen el impuesto? No, así vienen. ¿Qué va a venir? Sí, niño. Niño quiere jugar. Cállate porque he oído pasos y risas de verdad por aquí, pero ahora no te callas si no las escucho ya. Ah, vale. Si vemos algo, si la saga aparece, dejadme a mí contra ella. Sí. La Archimagao sigue en último lugar. Una vez que Correa termina de darle la vuelta a los cojines de los sofás. Dice, aquí no hay nada y vuelve y no queda nadie en esta habitación. Y aprieta el culo. Hola. Hola. ¿Dónde se quedó el artefacto este? El que le sigue a la Archimagao. Eh, se quedó en la cueva. Ah, vale. El constructo está en la cueva. O sea, no la sé. No. Eh, Ares, tira percepción. Catorce. Vale. Vale. Escuchas pasos, o sea, escuchas crujir la madera en el piso superior. Solo hay otra puerta en esta habitación. Escuchas crujir la madera en el piso superior. Probablemente Alevry me rea. Saga, saga. Pasito, pasito. Y luego, risas de niños y... ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me asumo aquí. Supongo que veo a Odriel. Sí, ahí ves a Odriel. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! ¡Odriel! Sí, pero que se había perdido. Menos mal. No me sueltes. No, no, no. No se preocupe. La señora Aston Marrow también está aquí. Y arriba simplemente está... No, Aston Marrow. Que asegura haber visto algo. O oído algo. Pero también está Tizu imitando a unos niños. No entiendo muy bien qué hace. ¡Osas! ¡Gana con eso! Ay, Marry, no me quiero quedar aquí sola. Tranquila, tranquila. Que estamos todos juntos y ya está. ¿Vale? En el piso superior... Urcor... Urcor... Urcor ya... Mira de un lado y a otro. En este piso hace más frío. Creo que fue aquí donde la maté. ¿Vale? Pues... ¡Otra vez! ¡Zaga! Que salgas. Esto ya está el coño hoy ya de estar haciéndole imbécil todo el día. ¡Saltada! ¡No hacer nada! ¡Saltado de una puta vez! Escucháis... Escucháis que esta puerta se cierra de golpe. Con mucha, mucha fuerza. ¡Uy! Espera, Leorin. ¡No, no! ¡Leorin! ¡Déjame a mí primero! ¡No! ¿Qué le habéis dado hoy a Leorin? ¿Me dejas a mí primero o no? Leorin está frustrada. ¿Me dejas a mí primero o no, Leorin? Vale, va. Pues... Voy a darle una patada a la puerta y voy a entrar. Haz una prueba de fuerza, por favor. ¿De fuerza? Bueno, sí. Espera. Hombre, le das una patada a la puerta. ¡18! ¡18! Vale, un momento. Está preparado. Un segundo. Vale. Consigues abrir la puerta y la astillas un poco. La puerta choca contra la pared y se bambolea un poco de vuelta hacia ti, pero se encuentra abierta en este momento. Vale, pues voy a entrar. ¿Qué hay? ¡Dale! Lo que ves es un antiguo dormitorio que está cubierto... las camas son camas pequeñas, están cubiertas por telas y en las esquinas hay varias cajas. Y en el centro de la habitación, aquí, ves un muñeco de tela que está sentado en el suelo de madera desnudo. Es muy grande eso. Quietos. Móvete. ¿Ves? Era un muñeco de tela así, chiquitín, tamaño bebé. Voy a acercarme con la cimitarra desenvainada y voy a empujar el muñeco con la cimitarra y les digo, no toquéis este muñeco. ¿Debería hacerle un ojo a ver si es mágico? Prueba. Desde el fondo de la fila. ¡Prueba! Y ya la... Paso, perdón, perdón, paso, perdón, 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 paso, perdón. Me asomo. ¿Te asomas? Ah, para ver el muñeco, tengo que detectar magia. Ah, lo tienes activado, vale. Ves que el aura del muñeco es claramente mágica. ¿Qué tipo de magia? Si así pertenece a algún tipo. No pertenece a un tipo en concreto, simplemente notas que no es un simple juguete. Sí, hay magia en ese juguete. Te voy a tirar una llamarada. Tengo que tirar un ataque con magia. O sea, con... Vale, adelante. Vale, pues... Joder, 10. Digo yo que no se estará esquivando. No puede tener mucha fe a... Nada, o sea, le ibas a... A menos que pifiases, le ibas a dar con cualquier cosa. O sea... Vale. ¿Qué es lo que lanzas exactamente? Una llamarada. Le estoy tirando llamarada, que es el cantrip que tengo por ser así. Y eso le hace... 5 puntos de daño por fuego. Vale, pues la llamarada choca contra el suelo de madera y extiende una humareda por toda la habitación. Dejáis de ver el muñeco y cuando la llamarada para, de donde está el muñeco no queda nada más que unas pequeñas llamitas que siguen ardiendo en el centro de la habitación. Pero el muñeco ya no está. ¿Pero porque hay ceniza y salcha muscada? No, no hay ceniza. Ay, la madre que me parió. Y la señora... Escucháis risas, pero esta vez de una mujer. Mi puta gracia, señora. ¿De dónde vienen las risas? De todas partes. ¿Por qué te muestras? De detrás vuestro. ¿Dónde está la enana? ¿Dónde está la enana a todo esto? Uf, se me ha olvidado poner el token, espera. Os lo pongo ahora. Sí, sí, os lo pongo ahora, un segundito. Un momento. Ulcorio se encuentra detrás vuestro. Vale. Leorin... Veo que pisas sobre las llamas, supongo que las apagas... Las apagas... Las apagas cuando pasas por encima. Y... Y te fijas... Que el muñeco... Ahora se encuentra encima de la chimenea. Es el mismo muñeco. Escucháis una risa... Y notáis una imagen parpadear. Delante vuestro. La risa es de anciana. Es de una risa de anciana. ¡Oh, no! ¡Ah! Y... Leorin, por favor... Eh... Madre que me parió. Haz una tirada de... De salvación de carisma. Ah, de carisma. Sí. Eh... Cuando veis... En el momento en el que veis el muñeco... A su lado, junto a la chimenea... Parpadea la imagen... De una mujer... De una especie de humanoide... Femenina encorvada. Que tiene el pelo muy largo... Y... Y bastante ralo. Bastante escaso. Que... Una mujer muy huesuda, con las extremidades muy largas... Con una cara... Bastante... Horrible. Una cara de pesadilla. Que os mira... Y se ríe. Se ríe de vosotros. Se ríe... Sabiendo el destino que os espera. Sabiendo que... Que... Que desea comeros. Que quizás... Sabéis que esta persona... Que esta criatura... Ha comido niños. Sabéis que ha abierto... Los estómagos... De niños pequeños con esas manos. Que ahora... Inclina... Hacia... Hacia Leorin. Escucháis su risa... Pero no solo venir de su imagen fantasmal... Sino que la escucháis venir de todas partes. Como si estuviera impregnada... En... En la casa. Como si viniera detrás de las paredes. Como si la casa fuera suya. Leorin... Había sacado un... Doce. Doce. Vale. Veis como... Las... Los largos dedos... De... Este ente... Eh... Que es un ente... Opaco... Bueno... Es... Semiopaco... Veis que en algunos sitios es como más... Eh... Más físico... Y en otros más transparente... Eh... Empiezan a introducirse... En... En el pecho de Leorin... Se empiezan a fundir con... Con su cuerpo... Hasta que... Tu Leorin... Eh... Notas... Eh... Un frío extremo... Nunca habías sentido tanto frío... Es un frío que te viene de dentro... Y las manos... Eh... Desaparecen dentro del cuerpo de Leorin... Pero no salen por el otro lado... Y poco a poco... La saga... Eh... Entra... Dentro del cuerpo a Leorin... De Leorin... Y desaparece... De Leorin... Solo veis su nuca... Mira que te he dicho... Que me dejaras a mí primero... Oh... No sé si puedo seguir hablando... Ah... He puesto la que no es... Parece... Este... Este token no era... Era... El token claramente... Maligno porque es rojo... Y... Eh... Veis que Leorin... Por cierto... Eh... Leorin... Eh... Cuando intentas moverte... Ves... Que no puedes moverte... Pero eres consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor... Y... Los demás... Veis que Leorin está... Quieta, inmóvil... En el centro de la habitación... Dándoos la espalda... Eh... Leorin... Leorin... Oh no... Escucháis que dice Urkoria detrás vuestro... Acaban de poseer a vuestra amiga... ¿Dónde está el muñeco? Ahora ya no es... Ya no es vuestra amiga... ¿Dónde está el muñeco? El muñeco está encima de la chimenea... Le voy a tirar otra... Otra movida de esas... No puedo ni hablar, ¿verdad? Eh... No, no puedes ni hablar... Eh... Tira de iniciativa, por favor... Leorin... Leorin frustrado... Porque no puedo hacer nada hoy... Y va... En la poseer... Y no puedo hacer nada... Saca... Saca por favor... La lista... Va... Sí por favor... Sí que no... Me lo he sacado... Un segundito... Ay... La lista está aquí... ¿Dónde está la lista? La lista... Esperad... Antes de tirar... Me hacéis siempre lo mismo... No me dejáis borrar las iniciativas anteriores... Que no... Que estas... Todas nuevas... No, no... No vemos... Yo no veo ninguna... No hay ninguna otra... Sí... Bajad abajo del todo... Y veis que hay un 13 de Cornelia... Un 19 de Cornelia... Lo acabo de poner... Cada vez... Cada vez... Cada vez... Que no... Que yo veo a Odriel dos veces... Cornelia... Dos veces... Ah... Pues... Nosotros... Nosotros... Vemos... Yo por lo menos veo... Las cuatro tiradas de ahora... Vale... ¿Qué has sacado, Cornelia? Y te voy borrando los otros... Trece... Vale... Odriel, ¿qué has sacado? Yo lo veo en mi trece... Dieciocho... Vale... Jarka, ¿qué has sacado? Dieciocho... Eh... Has borrado Jarka... Vale... Espéralo... Lo voy a poner... Vale... Tizu, ¿qué has sacado? Eh... Veintitrés... No... No me has vuelto a poner... No... Vale... Eh... Ponte tú el dieciocho... Es que no puedo... Porque... Vale... Vuelve a tirar... Y edita... La próxima vez esperada... Que borre las iniciativas anteriores... Para poner... Vale... Ya está... Vale... Pues voy a tirar por la archimaga... Que a ti no tira de mierda... Leorin... La verdad es que te la has buscado tú sola... Leorin... No ha hecho nada hoy... Y quería hacer algo... Y le ha salido exactamente del revés... A Leorin que le gusta la magia además... A partir de ahora le va a gustar incluso más... Ya ves... Está encantada de la vida... Sobre todo porque es consciente de todo... Y no puede mover el cuerpo... Y tiene que ser súper traumático... Vale... Vale... A tope... Espera... Leorin, tú has tirado... Y no has tirado iniciativa... Tú, ¿verdad? No... Vale... Esta es vieja... No, no, no... Te la pongo yo... Bien... Eh... Bueno... Tira mi iniciativa... Pero te la voy a modificar... ¿Vale? Porque acabas de sacar un... Un crítico... ¿Por qué habéis dado la vuelta, Leorin? Yo le he dado porque no es ella... Ah, vale... Eh... Tira mi iniciativa... Vale... Ya está... ¿Has sacado también un 20? No... O sea, sí... He sacado 17 más 3... Vale... Pues... Voy a ordenar esto... Vale... Vale... Raja... No hay problemas... No hay problemas... De acuerdo... Pues... Empieza Tizu... Saca rápidamente... Un saquito... De... De... De su cinto... Aparentemente está lleno de pelusilla... Y roña varia... Y empieza a esparcirlo... Delante de él... Y empieza a hablar... De manera muy rara... Y luego señala con un dedo a Leorin... Voy a intentar... Dormirla... Tal vez me hizo de sueño... Vale... Eh... ¿Qué salvación tiene? Eh... Acabamos todos dormidos... Veréis... No... No... No explica... No... Eh... ¿Será de Constitución? No... No, Constitución no... Es verdad... Espera... Eh... Dejad de hablar... Dejad de hablar a Iño... Por favor... Eh... Elige una criatura... Tira 5-2 de 8... El total es... Cuántos puntos de golpe... Puedes llegar a dormir... Es que da igual... No la va a dormir... Porque es semi-elfa... Es inmune... Así que pasa al siguiente... Que puede quedarse dormida... Me dirás igual... Porque sería defecto... Vale... La más... La que está más cerca es Jarca... ¡De puta madre! Y Tizu... Si lo tira centrado en... En... ¿Cuál es el área entonces? ¿Es de cinco pies? Son... Son cuatro casillas... O sea... Él siendo el epicentro de ella... Vale... Pues entonces son Jarca... Y Tizu... Y además a mí me pilla justo... Me duermo... No... Empieza por el que tenga menos puntos de vida... Soy yo... Soy yo... Soy yo... Espera... Tiene una salvación contra mi propio hechizo... Entonces... No... Es automático... Es automático... Pues... Tizu... Tizu sabría esto... Tizu... Has estudiado el hechizo lo suficiente como para saber que no afecta a Semine Post... No... 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 Yo creo que es una cagada de novato... Que sí... Yo creo que si no come... Vale... Pues nada... Go for it Tizu... Go for it... Eh... Pues... Se... Se duerme... Y ya está... ¿No tiene tirada salvación? Es que aquí no dice... Eh... No... 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 Es por vida... Es por vida... Es por vida... Es por vida... En tercera edición... Y en Pathfinders... Es que salvas... Entonces se duermen... Se duermen los dos... No... A ver... A esos 28... Se le restan los puntos de golpe de Tizu... Y pasa al siguiente... Vale... ¿Cuántos puntos de golpe tienes? Catorce... O sea... Que se quedaría en catorce puntos de vida... ¿Cuántos tienes? A mí no me afecta eso... No te duermes... Vale... Pasaría... Veinte puntos... Pasaría al siguiente... Pero yo creo que... Todo el mundo... Cornelia también es inmune... Y yo creo que... Odriel tira más de catorce puntos de golpe... Sí que tiene... Sí que ha rendido... Sí... Y la señora esta... Eh... No... Pero es cuatro... No es cuatro casillas... Siendo... Siendo... Nye el centro... Ah... Es un área de... Sería... Esto... De aquí... 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 Y aquí... Serían estas esquinas... O estamos hablando de que son cuatro casillas de un lado y cuatro casillas del otro... Ah... Ah no... No sé... El caso es que yo creo que no afecta... De un modo u otro yo creo que no afecta a nadie más... O sea... Me refiero... Es... Esto... Ah no... Igual sí... Igual son estas cuatro... Siéndole epicentro... Leorin... A eso me refiero... Es que no creo que haya nadie que tenga menos de catorce puntos de vida ahora mismo... No... No... Tampoco... Pero bueno... Da igual... Ya miraremos a ver cómo va ese hechizo... Pero bueno... Siendo... Yo... Esto es lo que tendría... No, no... Es que no... No nos dormimos... En plan cuadrado... Vale... De sus manos sale un polvo... Brillante... Brillante... Que le entra... Brillante... Sí... Sale un... Sale un polvo brillante... Que parece aspirar... Y en el mismo momento que le veis aspirar... Se queda dormido en el sitio... Y se cae... ¡Ay madre! Y... De un... Un momento... Voy a borrar esto... Ah... He hecho algo que no quería hacer... Bueno es igual... Ahora Tisu tiene un cuadro encima... Y te voy a poner el estado dormido Tisu... Eh... ¿Esto cuánto dura? Eh... ¿Hasta que sufres el daño? O un minuto... O hasta que... Me imagino que hasta que alguien te despierte... Vale... Pues ahí tienes el estado... No sé si... Simplemente despertar le sirve... Creo que tiene que sufrir el daño... Creo... ¿Pone algo en... En la descripción del hechizo? Eh... Descripción... No dice... Pero... Normalmente... Eh... O una acción... Sí que pasaría que... En tercera edición... Solía... Que yo recuerde al menos... Tal y como yo lo hacía... Se echaba a percepción... Y si... Superabas una tirada... Que el master dijera... Pues ha habido mucho ruido... En la habitación te podías llegar a despertar... O sea... Como si fuese un sueño normal... No... No... Aquí... Creo que aquí puedes usar una acción... Para despertar a alguien... Mmm... Yo he olvidado el hechizo... Porque... Ya no lo quería... Pero... Creo que podías usar una acción... Para despertar a alguien... Eh... Bueno... Si quieres... Míralo... Mientras estás dormido... Y nos lo... Nos lo cuentas... Vale... 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 Pues es el... Es el turno de Leorin... Eh... Leorin... Se... Se da la vuelta... Lentamente... Y os mira con los ojos vacíos... Y de hecho te mira a ti Jarca... Y ves como levanta... Sus armas... Y va a atacarte... Sí... Te había dicho que te quedaras atrás... Eh... Leorin... Haz un ataque... Por favor... Siete... Siete... Siete no me da... Leorin está ahí dentro peleando... Básicamente... Está chillando por dentro... Vale... Pues Jarca es tu turno... Eh... Yo... Yo lo esquivo fácilmente... Y es como... Hija... Vas a tener que intentarlo mejor... Y... Voy a... Lanzar un hechizo contra el... El muñeco... Voy a tirarle... Eh... Otra... Otra llamarada... De estas... Eh... Pues a ver... A ver si tengo suerte... No... No tengo suerte... Vale... Bueno... Espera... ¿Ocho? No... Vale... Pues nada... Pues... O sea... Antes te he dejado... Como una tirada más... Bueno... El gato está liando ahora por ahí... Antes te he dejado una tirada... Más baja... Porque... Estaba quieto... Pero ahora... O sea... El muñeco le notas vibrar... Le notas como... Como riéndose de ti además... Vale... Voy a acercarme... Un poco... Para la próxima... Y... Ya está... Esto es lo que hago... Y... Paso turno... Vale... Pues le toca a Adriel... Si me puedo pegar a Tizo al hombro... Es pequeñico... Eh... Si... Si quieres... Que supongo que es casi una acción adicional... Porque es cogerlo y hacerle así... Y ya está... ¿No? O... Cuenta como acción... Eh... Cuenta... No... No... Si haces eso... Si intentas despertar... No vas a poder... Atacar... Ni... El ataque... Por eso decía de cargarmelo al hombro simplemente... No... Igualmente pierdes el ataque... Creo yo... Porque es... Gato... Perdón... Simplemente de lado... Si... Yo te quiero mucho... Te quiero mucho... Pero... Estás subiendo... Un bit his... Ahí va... Te llegó... Tizu... Despierta Tizu... 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 Se ha dormido... Leorín no está... Pues... ¿Qué vas a hacer al final? Eh... No... Lo... 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 Voy a coger... Lo... Lo intento como... ¿Qué? Lo intento como... Tizu... Despierta y como veo que no... Pues... Intento apartarlo... Entonces lo voy a dejar detrás mío... Y me pongo yo delante suya... En plan... En... Para protegerlo... Vale... Pues... Tizu se pone aquí... Vale... Porque yo considero que eso es... Es una acción... Aunque es... Ya... Es más complejo que... Así que nada... Te quedas sin el... Sin el ataque... Cornelia... Tu turno... Pues... Eh... Esta señora... Comenillos... Ha poseído a Leorín... Ha vuelto a la magia de Tizu... Contra él... Porque Tizu es muy listo... No habría... No se vería sobre esto a sí mismo... Claramente... Odriel... Ha salido volando... Ha... Ha tirado Odriel por la ventana... Odriel ha salido volando... No... No creo que Rafa se ha quedado congelado... Sí... Y... Y Jarca... Se ha marchado... Y ya no le está haciendo escudo... Así que... Por favor Odriel... Vuelve a tu sitio... Ha vuelto... Ha vuelto... Uff... Cornelia... Va... Va... A... Podría decir que puede despertar a Tizu... Sí... Correr va... A... Decir... A... Puedo despertarlo porque... Espérate un segundo... Que me he caído... Que me he puesto en el ordenador... ¿Por qué lo puedo...? Ha puesto en el chat... Efectivamente... Si sacudes a la persona... Se despierta... Ah... Es un sueño normal... No es un sueño... Mágico... Vale... Pues... Te he sacudido... Así que... Supongo que te has despertado... Vale... Pues... Tizu... Te encuentras en el suelo... No tienes muy claro... Como has llegado ahí... Y... Y... Pero... Ves que no... No debió pasar mucho tiempo... Y estás confuso... Oh... Ya está... Acabado... No Tizu... Todavía no... Pero... ¿Estás bien? Sí... No... Muy fuerte... Eh... No os da tiempo... No os da tiempo... No os da tiempo hablar mucho más... Eh... Tizu... Tú estás viendo que... Leorin está atacando a Harga... Y Harga está atacando a Leorin... Las estás viendo operarse entre ellas... Eh... Cornelia... Está el turno de Cornelia... Sí... Cornelia hace... Tú no estoy atacando a Leorin, oiga... No... Bueno... Pero estáis en... Enzarzadas... Quiero decir... Cornelia hace... Glow up... Y hace... Eh... Voy a hacer mi... Mi... Eso estaba pensando... Sí... Sí... Mi manto de inspiración... Para darnos... Eh... Puntos de golpe temporales... A mí... A Harga... Cinco... A Odriel... Y a Tizu... Y nos... Permito mover... A los cuatro nos permito movernos como... Reacción... Lo que permitiría, por ejemplo, a Tizu levantarse del suelo... Sin provocar ataques de oportunidad... Pero reacción a un ataque... Movernos usando nuestra reacción... Claro... Pero la reacción... Es algo que haces... No... No... Reacción es algo que haces... No necesariamente durante tu turno... Que regalaba una acción de movimiento... Eh... Esta movida... Como... Eso es... Sí... Y... Cornelia va a usar su reacción... O sea que la pierda hasta su... Hasta su siguiente turno... Para correr hasta la chimenea... Y agarrar al muñeco... ¿Puedo agarrar al muñeco? Eh... Puedes agarrar al muñeco... Es decir... Oh... 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 Lo voy a intentar romper... Vale... Eh... Tira fuerza... Jejeje... Disculpa... Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Vale... Eh... Está muy bien cosido... Está muy bien cosido... Y de hecho... Te pinchas con una aguja... Que por algún motivo... Tenía el muñeco... Eh... Ensartada adentro... ¡Oh! Es de... Es de... ¡Fantísica artesanía! ¡Buenísima calidad! Te haces un punto... Te haces un punto de daño... Y ves la sangre brotar por tu... Por tu mano... Caer por tu mano... No... Me protege mi magia de la belleza... Cuando... Cuando el muñeco te pincha... Eh... Lo dejas caer... Y rueda a tu lado... Ahora el... El muñeco está aquí... ¿Vale? Y me queda turno todavía... Y me dejáis... Puedo intentar quemarlo... Vengo hasta aquí... Y... O sea... Y... No... Me... Me... Me quedo aquí... Voy a... Voy a... Voy a intentar meter un poco detrás de Jarca... Y voy a decir... Venga... Yo te ayudo a apuntar... Y voy a usar mi acción para ayudar a Jarca... A apuntar y darle ventaja... En su siguiente ataque... Vale... En verdad le iba a tirar manos ardientes... Pero... Bueno... Pero eso yo no lo sé... Ya... Así que... Te pongo la mano en el hombro... Y te doy indicaciones... De forma muy poco útil... Ok... Y señalo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Va! ¡Tira el fuego! Vale... Vale... Pues... Un momento... Mierda... Vale, detrás de vuestro escucháis a Aulcoria que dice, a Aulcoria que dice, es vuestra amiga, no quiero hacerlo daño, creo que podemos encontrar la forma de deshacer esto, dice y pasa su turno, o sea, guarda turno, ¿vale? Vale. Así que le toca el turno a Tizu otra vez. ¿Me va el bicho antes que yo? El bicho soy yo. Pues la bruja, la que tiene cero. No, ahí. No, la bruja está dentro de Leorin ahora mismo. Vale. Pues dice, segundo intento. Saca mantequilla de su bolsillo. La tira parabólicamente. Pero, Tizu, ¿cuál es el área de la guerra de la mantequilla? ¿Cuál es el área de la mantequilla? Son dos por dos, son cuatro casillas. Espero que no se lo tiréis a Leorin debajo de los pies, porque vamos al suelo. No, no, va a caer un poquito detrás de Leorin. O aquí, o aquí, o aquí. Un poquito detrás de Leorin. Esa, ahí, ahí, ahí. Y cuando la mantequilla choca contra el suelo, se expande rápidamente, haciendo un charco grande de mantequilla. Y creo, creo, que tiene que tirar Leorin a una salvación para mantener el equilibrio que se tira a reflejo, sí, a la de reflejos, vaya. Sí, a la de reflejos. Vale, haz una tirada de salvación a la de destreza, por favor, Leorin. Veintitrés. Vale, pues se mantiene en pie. Pues sí, se mantiene en pie. Y me toca. Te toca. Leorin, tú sigues obsesionada con atacar a Jarka y desgarrarla con tus armas, de abrir su carne. Bueno, en verdad, tú no sientes eso. Digamos que tú eres como una espectadora de tu propio cuerpo. No tienes capacidad ni... O sea, tú no estás pensando en hacerle daño. Simplemente estás como retraída dentro de ti. Y es como alguien ha cogido tu cuerpo y lo está usando por ti. Y eso, tú Jarka lo que ves es la cara desencajada de Leorin, gritándote e intentando apuñalarte y desgarrarte. Tira ataque otra vez, por favor. Veintidós. Sí, te da. Veintidós. Le doy a daño. Tengo una pregunta. Si en mi reacción utilizo escudo, ¿luego puedo utilizar un hechizo? Sí, porque no es tu turno. Vale, pues entonces voy a utilizar escudo, con lo que mi CA es 22 y creo que no me da. Sí, porque empata. O sí me da. Pues entonces no, no gasto escudo. No lo como. Vale, pues tira daño... Sí. Penetrante. Acuérdate que los cinco primeros son los temporales. ¿Cuánto me has dado? Cinco. Seis. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Qué? Yo te echo seis de daño. Seis de daño, vale, pues me como uno. Uno. Ups. ¿Algo más? No. Eso es lo que hace Leorin en su turno. Sí, una cosa. Si termina su turno sobre la mantequilla, tiene que volver a tirar. O se resbala. Sí. Vale, ¿y cuando sale también? ¿Qué cuando...? No, dice que es cuando entra a la mantequilla o cuando termina su turno sobre ella. Ah, ok. ¿Que vuelve a tirar destreza? Sí. A reflejos. 22. Joder, pues supieras. Vale. Pues le toca a Jarca, ¿no? Le toca... Le toca a... Le toca a Jarca. Sí, le toca a Jarca. ¿Sabes lo que le pasa? Es que estoy mirando con qué puedo ayudarlos con Archimaga y lo que me pasa es que es demasiado tocha y lo que probablemente haga es como fulminar totalmente a Leorin. Así que se va a mantener y te va a dejar el turno así. Dice unas palabras en primordial y hace así con los dedos y lanza sobre esta casilla manos ardientes. Tiene que hacer el muñeco una tirada de salvación de destreza que supongo que no puede hacer. O sí. Dime de cuánto es la salvación que tienes que superar. La salvación es de... 13. Joder, es que... Vale. Vale. Se la pasa. ¿Ves que el... 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 Ah, se cae con 16. Tengo una pregunta. El que me está ayudando... No. Bueno, no, no. Vale. ¿Qué hace? ¿Se cae de lado? Bueno, aunque la pasa se come la mitad de daño. Entiendo. A no ser que tenga esquiva asombrosa. Ah, vale. O sea, se come el daño. ¿Y cuánto daño se come? Pues se come... Se comería 10. Así que se come 5. Vale. ¿Veis cómo el muñeco empieza a arder? Y cómo... Eh... Harka ves en los ojos de Leorin como una especie de... De... De brillo. Como que... Ves a la Leorin de siempre en los ojos. Pero es muy breve. Y como que hay algo... Notas que está luchando dentro de su cuerpo. Y parece que... Parece que la conexión... Parece que la conexión es más floja. Y voy a utilizar... Eh... Action charge. Que es una cosa de guerrero para volver a tirar... Manos a la dientes. No, esto ya no puedes. ¿No puedo? No, porque has escuchado una reacción. ¿Mismo? Un hechizo y un cantrip. Ah, pues entonces voy a tirar el cantrip de producir llama. Con ventaja. Con ventaja. Dale. Porque ahora sí te está Cornelia apuntada. Me está guiando Cornelia. Dale. ¡Ah! Eh... 19. Vale, el as. Vale, pues... De mi mano sale una llamarada que golpea y le hace 4 puntos de daño. De fuego. Vale. Eh... Esto es lo que va a pasar a continuación. El muñeco ya está ya en drama... En drama, sí. Está ya en drama... En llamas. Y empieza a arder. Y... Y escucháis un grito que os hace llevaros las... Las manos a los oídos. Y veis como del cuerpo de Leorin vuelve a salir la... El fantasma de la saga. Y... Como si Leorin lo expulsase. Y Leorin... Eh... Tú... Estás consciente... Pero te quedas... Digamos que... Este turno te tocaría ahora, ¿no? Este turno no lo vas a tener. Porque... Te quedas Pron. No, 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 ya lo ha hecho. Eso es. Te quedas... Digamos que te quedas Pron. Por el esfuerzo de expulsar a la... Al fantasma. Vale. Y... Eso es. Antes de acabar mi turno, ¿no? ¿Veis como sale de dentro de Leorin? Igual que ha entrado la saga. Retorciéndose y gritándose como si... Como si ella misma estuviera en llamas. Vale. Entiendo que el suelo todavía tiene grasa. ¿En qué zonas está la grasa? En las cuatro casillas de la joven. Eran estas cuatro. Sí, ese tiene... Pero la saga no... Los pies de la saga no tocan el suelo. Está flotando. No tiene pies. No tiene pies. Ella no tiene que tirar... Sería muy ridículo que el fantasma pudiera resbalarse. Ya. Vale. Entiendo que no puedo apartar a Leorin de ahí. No, porque ya estarías tirando mucho la manta. Oye, ¿cómo quedé la manta? Perdóname, pero la segunda acción que he hecho es legal. Ya estarías tirando mucho la manta. Pues nada, me voy a quedar aquí porque entraría en la grasa, pero me caería a los Grand Prix. Así que nada. Ay, que no han pasado los turnos. Perdón, 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 perdón. No, va. Te ha saltado. Odriel. Los turnos. Va, Odriel. Eso es. Ahora va, Odriel. No sé si hasta me te quedé. ¿Tú tienes magia? ¿Tienes algún hechizo mágico que haga daño? ¿Puedes expulsar los muertos? Es verdad, puedes expulsar. ¿Qué digo yo? Si tenías, ¿tienes algo que sea expulsar o algo que sea contra el mal o algo así? O simplemente un hechizo. Cualquier hechizo también vale. Lo que no le afectan son las armas físicas. Los de curación. En esta edición, en otras sí que, o sea, si tenías hechizos de curación que son de energía positiva, hacen daño. A los no muertos y fantasmas, ¿no? Ya no. Ya no. Lástima. Es que entonces no tengo nada. Vale, pues, ¿qué vas a hacer en tu acción? ¿Puedes apoyar a otros jugadores o puedes ayudar a Leorin? Sí, supongo que voy a intentar ayudar a Leorin, que además de otro lado voy a cogerla. ¿Puedes ayudarla a levantarse? Claro, la voy a coger. Tiene la mantequilla. Vale. ¿Estás bien? Y te entiendo en una mano y te intento levantar. Déjame en la mantequilla. Odriga, aunque sea, la coge, aunque sea fuerzas y la aparta de cerca del bicho. O sea, la quiero mover aquí, por lo menos. Como ya no me he sentido suficientemente inútil hoy, además es... Supongo que puedo moverte, sin problema. La puedes levantar. La chula fácil por el suelo. O sea, no la levantas, simplemente la arrastras. Sí, sí. O sea, Leorin sigue prone, entonces, entiendo. Sí, que tengo el cuerpo. Yo me imagino que esté medio consciente, puedo hablar, pero tengo el cuerpo para... Vale, vale. No, o sea, ya puedes moverlo, eh, tu cuerpo. Ah, vale. Sí, pero bueno, es raro. Vale, vale. Pues... ¿Vas a hacer algo más en tu turno, Odriel? Es que no puedo hacer nada, literalmente. ¿No tienes ningún hechizo de apoyo, tampoco? Como de curar vida... Ya que es Harka la que está peleando, le puedo poner un escudo de fuego. Aprovecha. Pues se lo pongo. Quiero decir, llego. Vale. Lo tengo. Ahí. Si queréis. Ves que mis manos brillan y se dirigen hacia ti, y entonces ves como la luz sale de mis manos y te recubre. Como una pelicada pelicada. Vale. Pues ahora es el turno de Cornelia. Vale. Pues veo que la señora ha salido y... ¿La grasa está en llamas? La grasa en este cuadrado está en llamas y probablemente acabe extendiéndose. Aquí. Aquí está en llamas. Vale. Pero la grasa es típico que se le puede dar fuego. Ya, pero como eso es o mantequilla... Sí. Ya, bueno. Pues... Es abrazado, sí. Pues... Cornelia... Pues me echo hacia atrás. Me apoyo a la chimera, me echo hacia atrás un poco, intentando meterme detrás de Harka y miro al fantasma... Y le susurro cosas feas en dracónico. Le digo... Comer niños es muy poco, original. ¿Cuál es la salvación? Y tiene que hacer una salvación... Le voy a lanzar susurros disonantes... Sí. A nivel 2. Y tiene que hacer una salvación de... De sabiduría. Vale. ¿De cuánto? De 14. Vale, no lo pasa. ¿Qué efecto era? ¿Que tenía un desventaja? Pues... Tiene que... A ver... Sufre... Para empezar... Primero sufre 22 puntos de daño psíquico. ¡Ostras! Muy bien. Y tiene que alejarse usando su reacción... Tanto como pueda... Tanto como se lo permita su movimiento de mí. Porque le aterro. Vale. Pues... Veis que... Atraviesa la pared y la veis desaparecer. Mientras grita tapándose... Tapándose la cara con horror. ¡Ah! Y desaparece. No eres un tropo. Eres un klitzé. ¡Ay! Y... Es el turno de... Urcoria. ¿Es Urcoria o Urcolia? Creo que no... No tenemos que pronunciarlo mal. Porque se me ha apuntado... Yo tengo apuntado Urcoria. Urcoria. Sí, sí, sí. Es Urcoria. Vale. Es el turno de Urcoria. Creo que está muerta. Creo que no está muerta. Creo que ha atravesado la pared. Está detrás de esa pared. O en el piso de arriba. O en cualquier otro sitio. Puede haber ido a cualquier otro sitio de la... A cualquier otra parte del... De la mansión. No os fíéis. Avanza. Tiene que hacer una ciudad de salvación de estrellas. ¿En serio? ¡Como la edad hace para ir a la mantequilla, me mego! ¡Shit! Nada, la pasa, la pasa, pasa, pasa. Se ha acabado un 18. Vale. ¿Veis que pasa con mucho cuidado por encima la mantequilla? Y se acerca la puerta. Y... Dice... ¿Queréis seguir con esto? ¡Claro que sí! ¡Te ha apagado fuego! ¡Y se quema la casa! No sé si pueda apagar fuego. ¡No! No tengo... Espera, sí. No, tiene un cono de trigo o alguna cosa de eso. Sí, 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 sí. ¿Veis cómo con...? ¡Ay, desperta! ¿Ves cómo invoca...? Espera, entonces la voy a situar mejor. Porque si no va a ser una juerga. Creo que así no te afecta un cono. A Cornelia, sí. Sí la afecta. ¿Según hacia dónde lo lanzo? A Cornelia, sí. ¡Oye! Pues ¿dónde es fuego? Entonces la pongo aquí. Mira, si se pone ahí no afecta a nadie. Vale. Pues lanza un cono de frío y apaga el fuego. Gracias. Tened más cuidado con el fuego. Recordad que estamos en un edificio de madera. Sí. Cuando apaga el fuego, veis que congelado en medio del hielo está el muñeco del que solo quedan los ojos de botón medio... que son también de madera. Pero era lo más... lo más... regio en el muñeco. Y parece que es lo único que queda con algunos trozos deshilachados de ruguños de tela retorcida y algodón. Le es el turno de Tizu. Tizu se acerca a Leorin. No, se agacha. Esta tira del suelo. ¿Está el día? No. Perdón. Siento la pantequilla. ¿Qué vais a hacer? Se queda a su lado. No ha preocupado. Y... Ese es su turno, básicamente. Vamos. No podemos dejar que esa cosa siga por ahí. Pero ya está, ¿no? Ha muerto. Yo hasta que no veas un charco de material ectoplásmico no voy a parar. No, no ha muerto. Escucháis a Alcoria. No ha muerto. Creedme que no ha muerto. ¿Y dónde está? Al otro lado de esa puerta. Vamos. Es tu turno, Tizu. Paso el turno. Tizu se queda agachado al lado del... Tizu, ¿por qué no quitas la grasa? Y no sé cómo se limpia. ¿No puedes deshacer el hechizo? ¿Es permanente? No dice que dure tiempo. Vale. Se quita la capa y la pone en el suelo. Y dice, ya está, puedes pisar. Ya está. Perdón. Bueno, pues... Tizu se queda donde está, ¿no? Vale, pasa el turno. Es el turno de Leorin. Leorin, ¿qué vas a hacer? Levantarme, coger y pirarme. Vale. Ah, duró un minuto, Dizu. Si esperamos un minuto, se pasa. No lo veo. ¿Leorin, estás al revés? ¿Leorin? Sí, estoy al revés. Pero ahora no consigo ponerme recta. Si te pulsas hay como un pegotito que sale así. No, pero ahora sí me ha quedado encima lo del color y no puedo darle la vuelta. Voy a intentar entrar... ¿Cuál es la CEA? ¿La CEA de qué? Voy a entrar. ¿La CEA de la grasa, Tizu? Era 14, ¿no? 14, sí. 14. ¡Caigo! ¡Hostia, chaval! Vale, pues veis cómo Harga intenta ir detrás del fantasma. Se cae 2.5. Pero se resbala como si fuese una piel de plátano. Como si hubiese pisado una piel de plátano y cae con el culo en la grasa. La oís diciendo muchas palabras en primordial. Vale, es tu turno, Adriel. Espérate que vamos a caer todos ahí. Esto es el Grand Prix, ¿sabes? Adriel se acerca a levantar a Harga. En plan, ¿estás bien? Y entonces pincha. ¿Y qué tengo que tirar? Tienes destreza negativa, ¿no? Destreza. Salvación. Salvación. Sí, salvación a los reflejos. Oh, God. Diez. Odriel, Odriel también se cae. O sea, Tizu, Tizu supertron, se ha dormido a sí mismo y luego ha echado grasa al suelo y ha tirado a toda la party al suelo. Tizu claramente trabajando con el fantasma. Tera sorpresa, sinceramente. Vale, Cornelia, es tu turno. Pues, Cornelia. Cornelia, tú puedes. Queda una casilla. O sea, os digo una cosa, os digo una cosa. Recordar que hay otra puerta, ¿vale? Es que... Cornelia. Hay una chimenea. Está moviendo. Hay otra puerta. Puedes salir por aquí. Luego puedes venir por aquí. No me sé. Claro, en plan. Pues, Cornelia se estaba marchando para seguir a Leori. Leori, pero luego ha ido plom, plom. Se ha dado la vuelta y se fue como... Ay, Dios. Bueno, creo que se ha levantado. Plom, plom. Ay, qué padre. Bueno, Leori. Es que me la puse otra vez. Os falláis, ¿no? Y voy a tratar de Leori. Leori, una, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, Leori, espera. Por favor, Leori. Y me voy a mover más. Estoy bajando las escaleras. ¿Qué? Estoy bajando las escaleras. Vale, pues me muevo más. Se va. Voy a seguir. Leori, por favor, no te vayas sola. Y no me dejes sola que me matan. Por favor, Leori. Yo no puedo hacer nada. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Así que me voy a tomar por... A ver, Leori, por favor. Por favor, no nos dejes, no nos dejes solos. No nos dejes solos, no me dejes sola que me poseen y tengo mucho miedo. Que yo no puedo hacer nada contra el puto fantasma. ¿Cómo que no? Leori, dame la mano, no me dejes sola. Vale, le doy la mano. Vale, le hagas inspiración. Que no es cobardía, que es que me da igual, que me dais igual. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El drama! No me creo nada. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El drama! Y Aitizu, ¿vas a dejar ahí arriba? Porque no te sirve. Pues deja de ser el imbécil y vendrá detrás mío, como lo hace siempre. Ya está. Por favor. No, estoy harta. Llevo todo el día haciendo gilipollas. Siguiendo toda la puta biblioteca, que no puedo leer ni leer. Luego yendo a la otra imbécil, la mamá esa de los cojones. Y dice, no vamos a entrar, así me tengo que llevar en la puta calle. Estoy harta, estoy harta de no poder hacer nada. Y encima voy y me posee la puta mierda esa. En serio. Y encima la imbécil de Haruka, con sus comentarios de los cojones. Estoy hasta el coño de todos. De todos. Y luego, ¿qué se supone? Voy a ir a donde René a decirle, lo siento por ser una imbécil y no saber de él. Que leer, que es Juan, a todos. A todos. Es que me dais igual. No os conozco de nada. No me importáis. Y no me voy a volver a meter ahí por vosotros. Suelto la mano de Reorin. Y dejo que se vaya. Ahora me siento mal. Vale. Cornelia, ¿vas a hacer algo más? No. No puedes, ¿no? Vale. Pues pasa el turno a la nana. La nana tiene que hacer, para venir aquí, tiene que hacer otra tirada de salvación, ¿verdad? De destreza. Cuando acaba el turno. No, la tenía que ver toda. El turno en grasa. Empieza su turno, hace la tirada. No, pero por empezar el turno no es... Es por acabarlo. Es solo por acabarlo. Ah, es por acabarlo, vale. Salir de la grasa es gratis. En plan, si decides salir, no te pasa nada. Vale, pues abre la puerta y sale... Sale el fantasma, por Dios. Sale aquí y abrís la puerta y veis que está la saga en esta posición. ¿Veis que vuelve a aparecerse la imagen distorsionada de la saga? Que en algunas partes se funde con la pared. Son algunas partes invisibles de vez en cuando. Es como si estuviese entre dos planos. Que es como si estuviese saliendo del... ¿Cómo se llama? Del plano material y del plano etéreo. ¿Del plano etéreo? Del plano etéreo. Que es como que está entrando y saliendo constantemente. Y la veis como parpadear. Y a veces es como más... Tiene una imagen mucho más nítida. Vale. La va a lanzar... Un segundo. Vale. Le va a lanzar un proyectil mágico. Un momento. Va a romper el primer piso de la mesa. No está regalado todavía. No importa. Exactamente. Pero que red es algo que esté. ¿Verdad? Tres, cuatro... Vale. Le impacta con seis puntos de daño. Y veis que de las manos de la enana que empieza a hacer gestos, lanza desde las puntas de los dedos unos proyectiles brillantes que iluminan la estancia y que atraviesan al fantasma. Como haciendo desvanecer su imagen en aquellos puntos en los que impactan. Aunque luego la atraviesan y terminan impactando en la madera, haciéndola saltar. Pero veis como que el fantasma se restuerce y grita más fuerte. Vuelve a obligaros a taparos los oídos. Y parece que está bastante herida porque cada vez su imagen es más tenue. Y es el turno de... Ah, espera que... Sería el turno de ella ahora mismo. Y lo que hace es acercarse a... La archimaga y hacerle... Bueno. Yo lo he dicho, lo he dicho en el chat, que le hemos liado a Parda, que como posee a la archimaga, nos morimos. O sea, olvídate. Quiero hacer notar que antes no ha tirado sabiduría a Leora en cuanto a lo posible, ha tirado carisma. Ha tirado carisma, sí. ¿Es lo que me habéis dicho? Es verdad. Sí, 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 sí. Por eso digo que... ¿Alberto? Sí, 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 sí. ¿Nos va a ayudar? ¿Se ha soñado el server? Porque sí, 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 sí. Oye, igual salva el día. ¿Veis como el fantasma de la saga lanza con un garrazo a... Atrevesa con un garrazo a Urcolia? A Urcolia, perdón. Y la enana grita de dolor. Es un grito que es bastante desgarrador. O sea, entender que eso le ha hecho mucho daño. Y es el turno de Tizu. Tizu, que ha escuchado a Leorin chillar en las escaleras, va a correr hacia donde ella. Bueno, y se encontrará... Imagino que ha... Bueno, ahí están agarradas de la mano y Leorin se tiene que ir a marchar. No, no, no. Cornelia la ha dejado. No, la ha soltado. Cornelia la ha soltado, obviamente, después de irle a gritar. Vale. Pues te dicen que te han hecho daño. ¿Estás bien? Yo me estoy yendo a las escaleras. Se ha marchado. Se ha soltado Cornelia y ha salido a las escaleras. Vale, pues Tizu te va a seguir por las escaleras. Sin más, estoy abajo, sentada en las escaleras, siendo emoción. Ahora, ¿qué pasa? Por favor, decida que no se quede sola, que no le pase nada. Pues dice, sí, sola no, sí. Vale, es el turno de Leorin, entiendo que empleen eso su turno, ¿verdad? Sí, es sentarme en plan emoción. Vale, en ser puto emoción. Tira, tira, tira por ser puto emoción. Tira a llorar. Tira a llorar. Tira por encender un poquito y mirarla ya. Por favor, Leorin. A ver si alguien muere por detrás. Por favor, Leorin, tira un dado de mente para ver qué tan bien lloras. No puedo, no puedo con carisma. ¿Eh? Con carisma. Con carisma. Pues lloro mal, lloro de feo. Bueno, lloras, lloras mal. De los de que te caen aquí los mocazos, así. Agri-Cry total. No, no, pero que no voy a llorar, voy a... A existir, a existir mal, a existir de siete. Leorin, cuando bajas las escaleras, ves que los niños están mirándote en las escaleras agarrados unos a los otros con miedo en la mirada. Y te miran fijamente, ya está. Les grito, ¡FUERA! Y ven que gritan y dicen, ¡Ah! Y salen disparados de nuevo hacia la puerta. Me quedo a las escaleras. Y es el turno de Jarca. No te he entendido, Rocío, ¿puedes volver a repetir? ¿Puedo salir gratis de la grasa? ¿Quieres salir gratis de la grasa? Sí, sí, sí. Vale, pues voy a salir en plan comando, porque estoy en el suelo, así que voy a salir arrastrándome. Me cago en todo lo cagable porque estoy llena de grasa y es horrible, y huele a mantequilla rancia. Y voy a seguir arrastrándome hasta aquí. Y aquí le voy a tirar manos ardientes a la señora, ¿vale? Así que tiene que hacer una tirada de salvación de destreza, que espero que no pase. Pues ha pifiado. Muy bien, señora, se lo va a comer usted con patatas. Pues son... 9... ¡Joder! 9 y 5, 14. Vale, ves... ¿Cómo lo haces? Porque la has matado, así que... Vale, pues sale Jarca muy cabreada, porque además ha oído parte de lo que ha dicho Leorin. Está muy frustrada ahora mismo. Y va arrastrándose, se mete por debajo de las piernas de la enana, se levanta así, se resbala un poco y hace... No dice nada, hace así. Y la envuelve en un chorro de llamas y la consume. Ves cómo la imagen etérea de la saga empieza a arder y arde como si fuese un ente físico. Ves cómo las llamas se extienden por su cuerpo y cómo se empieza a deshacer poco a poco entre gritos hasta que las llamas le alcanzan el cuello y finalmente le desaparece la cara y no queda absolutamente nada en la habitación. Las llamas hacen... Y se consumen en el aire y desaparecen en el punto en el que estaba el rostro de la saga. Y no queda nada. Vale, pues me levanto tambaleándome un poco, escupo donde estaba la saga y voy a salir por esta puerta. Y supongo que Cornelia, ves salir a Jarca, entera, llena de grasa y de trozos de mantequilla y está súper, súper camareada ahora mismo. Está como con las... O sea, no está en plan iracunda, pero sí que está con el bulle bulle interno, ¿vale? O sea, es como que se oye un poquito ruido de vapor saliendo por espita. Pues sale un poco así, con los puños apretados. ¿Ya está? Sí, ya está. A ver, a ver. Supongo que está Leorin existiendo abajo. Sí, ahí está. ¿Ya? Vale, pues Jarca pasa por tu lado, no te contesta, te pega así con la pierna y cuando llega abajo se gira y te dice... ¡Lárgate de aquí! Lárgate tú. No, márchate tú. Márchate igual que has hecho. Nos has dejado tirados, podría habernos matado. Eres una egoísma de mierda. ¿Qué es lo que iba a hacer? No sé si te has dado cuenta de que te he atacado. Me iba a quedar ahí para volver a hacerlo. Yo no hago magia, ni tengo intención de hacerla. No podía hacer nada, no hacía más que molestar. Os he hecho un favor quitándome del medio. Pues sí, no haces más que molestar, evidentemente. Y además encima no te importamos una mierda. Así que, ¿por qué nos largáis? Porque sois el dúo maravilla. ¿Por qué nos largáis y volvéis a la calle? Y yo qué sé, sigues con tu mierda de vida. Pues dame mi parte del principio, dame la pasta que hemos invertido. Dámela de mi piro. Bueno, pues no me la voy a sacar del moño, pero dame un tiempo y te compro la parte. Vale, perfecto. Y me voy. Y les voy a decir a los niños que ya está. ¿Ya está? ¿Qué habéis hecho? Ha matado a la bruja Mara. Otra vez. Oh, ¿era una bruja? No les voy a contestar. Voy a salir y me voy a tirar por ahí en el césped. Te miran en silencio y te dejan pasar. O sea, no quieren meterse. Notan que están pasando cosas de personas adultas y deciden buscar otro sitio en el que irse a jugar. Chicos listos. Odriel se va a quedar arriba hasta que haga acto de presencia de Odriel. Odriel está tombado. La nana vuelve a la habitación y te dice... Y te destreza. Puedes bajar. Y se cae. Estaba pensando... Joder. No, duraba un minuto. Ya está, ya está. Duraba un minuto. Está súper bien. O sea, ¿no habéis visto un suelo más hidratado que ese? La madera está como nueva. Un cuadrado. Un cuadrado de madera. Brillante. Brillante. Bueno, bueno. Dejadme hablar. La nana vuelve a entrar a la habitación y te mira. Ya está, pero creo que por si acaso voy a echar un ojo al resto de la casa. Voy a intentar detectar a ver si hay algún objeto que está encantado. Puedes bajar con tus amigos si quieres. Si quiere que la acompañe, ¿no? No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. De manera paratosa porque la gracilidad en él no es como... No te preocupes, me puedo encargar yo. Creo que tenéis asuntos más importantes entre manos ahora mismo. Vale, gracias. Salgo afuera. Y no sé qué... Con él está en lo alto de las escaleras con cara de circunstancia. Está bien. Ya ha pasado. Ya no pasa nada. No tienes que preocuparte. Estamos a salvo. No se preocupen. La bruja ya está. Pero... Y mira hacia abajo. Sigue la arena debajo sentada. Con Kizu. Sí. Bueno ¿Qué ha pasado? He escuchado gritos, pero ¿Os han hecho daño? Sí Qué malo Y en ese mismo momento ¿Ves como las manos le empiezan a brillar? No, no, estoy No estoy No, estoy bien Odriel Estamos Hay mucha tensión en el ambiente Pero creo que ¿Hemos hecho un sitio seguro de esto? No, para nada Creo que es mejor que nos limpiemos Comamos algo, tomamos el aire Y respiremos un poco Vamos Vamos a salir de aquí ¿Me cruzo con Leoring o...? Sí, es Está abajo Sí, es de abajo Está abajo sentada O sea Odriel per se Se va a acercar A preguntaros a todos Uno por uno Si estáis bien Si necesitáis ayuda O sea Peten De verdad Me ha asustado cuando Ni un rasguño Solo mantequilla Ya, bueno Yo también me he caído Tizu, bien Sí, bien Sí Te he escuchado gritar De verdad que no te has hecho daño Pero Sé que no te gusta la magia Sé Sé que no me vas a dejar curar Pero Perfectamente Ya para Vamos Vamos a salir de aquí Vamos a tomar un poco el aire ¿Venís? Ahora sí Salimos de acuerdo Jarka está sentada en el jardín En el césped Dándose la espalda Suena van este Pues voy a ir a Le doy una palmada en el hombro a Odriel Y voy a ir a sentarme al lado de Jarka ¿Sabes que no lo dice de verdad? ¿Qué lo dice de verdad? No Es uno de los momentos más tensos En los que la gente dice la verdad Y dice lo que piensa Además Sé perfectamente por qué lo dice Porque Leorin se parece mucho a mí ¿Y No harías algo así? ¿No Echarías La culpa A otros Para no tener que Sentirte cercana a ellos? Yo no me iría O Bueno, no sé ¿Sabes? Se ha marchado Y nos ha dejado Literalmente tirados En una mancha de grasa Con Una saga como niños Por ahí Y vale que sí Que Estaba esa enana Que Es súper poderosa Y yo que sé Pero Podrían Habernos Hecho daño Y bueno Tizu se ha ido detrás de ella Pero era evidente Que se iba a ir No me esperaba Y yo He ido detrás de ella Ya Pero No sé Me ha molestado Lo que ha dicho Y a mí Duele y pica Porque La verdad No lo sé Pensé que Pensé que éramos amigas Y Cuando Una persona Como Leorin Te empieza a considerar amiga Pues Es algo especial Porque Ya ¿Tú Tienes amigas? ¿Amigos? No muchos No Así Yo creo que Nunca he tenido Ningún amigo Y Estoy cansada De estar sola Estoy cansada De De Desconfiar A la única persona En la que Podía confiar Se murió Y tampoco es que Fuera una buena persona Pero Por lo menos Sabía que Era casa Era Lo más parecido A mi familia ¿Qué onda? Nada Da igual Pasó hace tiempo Pero Todo este tiempo Ha sido Una sucesión De Con pinches Gente Con la que trabajar Y que En el fondo Sabía que Llegaría un momento En que me traicionarían O que yo les traicionaría A ellos Y Ha sido así Pues prácticamente Toda mi vida Y estoy cansada Quiero dejar De Temer que Cuando las cosas Se pongan duras Gente vaya a abandonarme Y pensaba que Este sitio Era una oportunidad Para Cambiar de aires Y No lo sé Quizá Tener amigos O Tener algo De verdad A lo que aferrarme Algo que no fuera fallarme Leorin O no Leorin Se quede No se vayan Va a seguir siéndolo Odriel Va a seguir aquí Yo voy a seguir Ya Odriel Odriel Es Es Un Bueno Tonto Porque Gente buena Es tonta Y Él Es Inocente Y va a estar ahí Pase lo que pase Pero Leorin Es como yo ¿Sabes? Y supongo que por eso Duele más Cuando se va Porque Es un poco como Verme a mí Marchándome Y Todavía no se ha ido ¿Me te parece? Yo creo que tiene miedo Si es como tú ¿No te parece que También es nuevo Para ella? Desde luego Es nuevo Para mí Ella tiene Tizu Ya No Hablamos con Tizu El otro día Creo que esto Es nuevo Para ella Ya Pero Es que tampoco Tampoco sé Si ella Piensa lo mismo Que yo O Le apetece hacer lo mismo O Busca lo mismo Creo que No lo sé No sé Cornelia De todos modos Te agradezco que Estés aquí Lo único que digo Es que No Juzgues a alguien Por lo que dice En Un momento De emoción Extrema No Yo pienso que es cuando Salen los verdaderos Pensamientos ¿No? ¿Por qué? Eres Eres El resto del tiempo Estás Con la máscara puesta Con las guardias Con la guardia levantada ¿No? Estás Interpretando el papel Tienes que encantar a la gente De eso se trata Y es en el momento En el que Pierdes el control Que sale el verdadero tú ¿O no? ¿Y eso es todo lo que eres? ¿El fuego? No Ahora mismo No No estaba Enfadada simplemente Es Me Molesta Que Hayamos tenido A esa cosa En nuestra taberna Y que esa cosa Haya estado atacando niños Y que Y que Nat Y los críos Hayan estado por aquí A su merced Incluso los Fantasmas Me jode Pensar que Ha estado por ahí Y que ha estado haciendo daño Y que podría haber Hecho daño a los niños O No lo sé A veces Es como Es que Yo Si hubiera sido Un poquito distinta Podría haber acabado En este sitio Si las cosas Hubieran sido Ligeramente distintas Podría haber acabado En El estómago De esa Bruja De mierda Por eso Quería matarla Y Da un poco de miedo Pensarlo Sí Y quería matarla Y Ese es el fuego Pero No creo que sea Una ira Descontrolada Tenía un motivo Quería matar a esa Igual que Con el Tipo de los muelles Quería matarlo Porque quería ayudar A Bueno A la gente como tú Y Gente que A lo que Me refiero es Eso es Todo lo que eres Eso es Todo lo que eres Tu momento de Pasión más descontrolada Somos un poco también La máscara Lo queramos o no Y Lo que ha pasado ahí dentro Da mucho miedo Pero hablas de Lo de la saga O lo de Leorin Yo no He tenido una vida Como Como la tuya O como la de Leorin O como la de Tizu Eh Que yo no he estado En la miseria Nunca he tenido piojos ¿Vale? Siempre he tenido Un sitio donde dormir Y no he ido robando En cepillos de iglesia Bueno No Pero Hace mucho tiempo Que no hago eso No pero Pero A lo que me refiero Es que yo no me parezco Tanto a Leorin Como te puedas parecer tú Ni he estado Tan cerca De Acabar En una situación Como estos niños Como lo puedes haber estado tú Quizás eso yo no lo puedo entender Pero sí puedo entender Lo que es No haber tenido Amigos cercanos O ninguno Nunca Ninguno de verdad Ninguno que no fuera Un objetivo Alguien que Yo quiero decir estafar Pero sí A lo mejor Gorronear De algo ¿No? Sí Y da miedo Perderlo Y a lo mejor Es más fácil Quemar el puente Que Ver como se hunde Bueno Pero yo no me voy a No me voy a disculpar Que venga ella No digo que Vamos a dejar Que se calme los ánimos Bueno Bueno Gracias por hablar conmigo Y Supongo que Nunca le había dicho Estas cosas a nadie Nunca me había sincerado Sobre Cómo me siento Y todo eso Y Me da un poco de miedo No creas Porque Sé Cómo es Lo de Aprovechar Los huecos De la gente Las pequeñas grietas En su armadura Para ¿Sabes? Ya Exactamente ¿Qué tengo que ganar De esto? Más que amistad Y un hogar Lo que quiero decir Es que Gracias Y Espero que no Te aproveches de mí Y Que Te tiendo la mano Que Podemos probar A ser amigas Le Cojo la mano A Jarca Y le doy un beso De la mano Estoy pringosa Amigas Estoy pringosa No Yo Disculpame Soy la única persona De Es De Todos nosotros Que no he acabado De llenar el suelo Soy Una David de la elegancia Ya Pero Pero he estado He estado Arrastrándome Por la Bueno Da igual Te queda bien Es Brillo De labios Claro Vale Pues A menos que queráis Hacer algo más Creo que es un buen momento Para Para terminar La sesión de hoy Que ha sido Emocionalmente Muy intensa Bueno En los últimos 20 minutos Los últimos 20 minutos Han sido muy intensos De mantequilla Haciendo el indécil Y etc Tizu ha fracasado En los dos cuchillos Porque no se pido de nada Tizu ha fracasado en nada Tizu ha hecho Esta partida Épica Tizu ha hecho Tizu Meori no se ha caído Ni una sola vez Y todos los demás Nos hemos caído En la grasa La gran intervención De Tizu Por favor Ha sido maravilloso Que lo primero Que haya hecho Nada más empezar el combate Y ha sido dormirse Va a ser complicada La siguiente sesión Te vais a tener que Hablar De vuestros issues El drama Vais a tener el drama Venga Lerín Se tiene que disculpar ella No me disculpo El drama Vaya anuncio De Coca-Cola Que nos espera Odrien En la siguiente sesión ¿De Coca-Cola Por qué? No te acuerdas De aquel anuncio Del niño Que iba Del pan Mamá dice Que Es verdad Es verdad Ese anuncio Vaya anuncio De Coca-Cola Que nos espera Nos acabamos En la cama Verás Bueno Sería el cone por medio Parece que sí No, no, no No quiero que me pegues nada Pues nada Creo que podemos dejarlo aquí Así que Nos despedimos Y Y guau Guau Hay que procesar muchas cosas Y veremos a ver Cómo lo arreglan En la En la siguiente sesión Así que Hasta la próxima ¡Gracias!